Llamada a Pista Episodio 100 Hoy es un episodio muy especial, es el episodio número 100, 100 programas dando la lata en Llamada a Pista Y bueno, bienvenidos a todos, Llamada a Pisteros, Llamada a Pisteras, a este episodio especial ¿Cómo le hemos llamado a esto, Maribel? Llamada a Pista desde dentro Llamada a Pista desde dentro, esto solo lo hacen los grandes programas de televisión y de radio No sé si estamos ahí, pero por lo menos emulamos lo que sería un programa de mainstream totalmente Sí Y hasta aquí los comentarios de Santiago Godoy Bueno, hoy es un episodio muy especial porque hoy en Llamada a Pista son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada ¿Habéis visto qué bien queda esto? Porque hoy vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis enviado a través de la web, a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de Telegram Con audio y por escrito, porque hay un poquito de todo Ahora lo veréis, que podremos escuchar las voces de algunos de nuestros oyentes Y a otros, pues le pondremos voz nosotros, porque nos han pasado el comentario por escrito ¿Vale? Y a todas ellas vamos a responder Y hay de todo un poco Hay preguntas más fáciles y preguntas más difíciles Y hoy, en este Llamada a Pista por Dentro, vamos a contestar a todas las preguntas Pero antes de todo, antes, no nos podemos olvidar Yo sé que luego Santi me echa bronca Oye Willy, que te olvidas de una cosa muy importante Que al final, aquí, quien paga las facturas del Zencaster Son principalmente los NEPS Y hay que hablar de los NEPS, ¿sí o no? Y tanto, los NEPS son Los NEPS, cada vez que yo pongo un NEPS Es como un Llamada a Pista episodio 100 O sea, es una fiesta de la radio y del podcasting Eso dicen, eso dicen Poco a poco, NEPS y Llamada a Pista Son dos elementos que se fusionan más y mejor Y no puede ser de otra manera Porque si Llamada a Pista no te abandona Ninguna semana, todos los viernes aquí dando la brasa Los NEPS también te dan la brasa en tu punta Pero para una cosa como muy interesante Y es para que no te sate la punta Oye, ni en competición, ni fuera de competición En ningún sitio Oye, ¿ya habéis visto una cosa Que han sacado los NEPS muy interesante? ¿Habéis visto el tapón para las puntas? Es una pasada Porque para los viajes Y esto es 100% real No hay nada peor para una espada Que un viaje en una furgoneta o en un avión Con 5000 sacas encima Con las hostias de idas y venidas Y que las puntas lo sufren Yo creo que es el Después de las vacunas Está la penicilina Y luego ya Está Pfizer Pfizer y AstraZeneca Ya están en tercera fase Ya de puntas de espadas Pero aún no lo han sacado al mercado Y NEPS ha sido la primera Pero sí que es verdad Que da mucha rabia El prepararte el material en la sala Antes de coger la furgo Para ir a donde sea Donde haga falta A competir Y saber Que cuando llegues al sitio Antes del día de competición Tienes que volver a pasar peso y galgas Tienes que volver a garantizar Que la punta sea reglamentaria Y que pase Digamos todos los controles Y en cambio Con esta solución Hombre Que te ahorras seguramente Muchas Muchas afectaciones a la punta Durante el viaje Así que oye No es ninguna chorrada Ricardo siempre Consigue sorprendernos Efectivamente Innovación en la serie MANEPS Y lo podéis encontrar En Fencingfan.com O en vuestro Distribuidor favorito Ya lo sabéis Pero no solamente De patrocinadores Vive El mundo También vivimos De otro perfil De maravilloso oyente Al que llamamos Los mecenas Sí Así es Los mecenas Una costumbre Legendaria Del renacimiento Que hemos recuperado En llamada pista En pleno siglo XXI Porque a pesar de que Muchos digan Que somos un programa De viejunos Y esto creo que lo dicen Por ti Maribel Oye porque yo Ya sabéis que soy millennial Seguro que sí No he conseguido No he conseguido Dar el toque De generación Z Que creía que estaba dando Y que queríamos Otros que también Estabas dando O sea igual Igual aquí Cuando tenemos De evaluación de desempeño anual Igual habrá que hacer No sé Cambiar a Maribel Por una sabrista O algo Bueno bueno Le das el toque Del mundo today De big news Qué malo Sí porque tu humor Claramente no No aporta Episodio número 100 Episodio de las puñaladas Esto me está gustando Mucho Me está gustando Esto es salseo Esto genera audiencia Lo sabéis ¿no? O sea porque esto Lo de la esgrima A la gente le importa Entre poco y nada O sea la gente Lo que le interesa Es el salseo Oye es que se peleen Que hayan rollos Que se insulten Esto es lo que Deberíamos generar Algún tipo de bulla Aunque sea mentira Aunque sean como las noticias De Maribel ¿Vale? Pero que esto Pero que esto Esto genera Interés en la gente Y luego ya Al final vendemos publicidad Y aquí nos hacemos de oro Bueno Dicho Vamos ya Voy a continuar con los mecenas Que esto sí que es un tema Importante y relevante Ya sabéis que A todos aquellos Que no seáis mecenas Que todavía no lo seáis Todavía tenéis Oportunidad para serlos Así que Ya sabéis Entráis en nuestra página web Nosotros tenemos Un apartado en el menú Que pone mecenas Ahí está toda la información Súper interesante Que os explicamos Hay una carta de venta Fantástica Y si no sabéis Que es una carta de venta Ir a mirar A nuestra página web Y ahí veréis Oye El por qué Deberíais Sin lugar a duda Hacer una aportación Económica mensual Que asciende A dos curasanes de chocolate O sea una cosa miserable ¿De acuerdo? Para seguir apoyando este podcast ¿Y qué te lleva Si eres mecenas? Envías un audio Y te lo publicamos Bueno en este episodio Número 100 Publicamos un audio A muchísima más gente Que no son mecenas Pero con un contenido Muy concreto Que son las preguntas Pero es una excepción A la norma Te nombramos en el programa Cada vez que Hay un nuevo mecenas Aquí Oye Nos sacamos el sombrero Y se lo agradecemos Como si no hubiese mañana Tercero Puedes arrear Con tus colegas Cuarto Puedes arrear Con tus colegas Con una cerveza Pagada por Maribel Matei Que esto es un alarde doble ¿De acuerdo? Y quinto Algo con Santi Que bueno Si no sabéis lo que es Os recomiendo que escuchéis Capítulos anteriores Porque yo no pienso Volver a repetir El premio El beneficio Que se lleva un mecenas Vinculado a Santiago Godoy Así que Ahí lo dejo Ah no me acuerdo ya Yo es que prometo muchas cosas Demasiadas Eso dice tu mujer también Bueno Dicho Yo tengo un matiz Matiza 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 Que la cerveza O sea tengo que estar yo delante Porque si no La gente me va a empezar a pedir Bizum o algo En plan No págame la cerveza Yo me la tomo con mis amigos No a ver Es conmigo Lo siento Vais a tener que soportarme Mientras tomáis cerveza Uy Uy Ya están poniendo cláusulas suelo Sí Claro Esto es como Madre mía Empezamos Por todo lo alto Maribel Y acabamos Siendo una noticia más Efectivamente Bueno oye Hablando de noticias más Noticias menos Como diría la canción Hoy no hay noticias per se Y por tanto no hay sintonía de noticias Y no nos vamos a poner serios En plan Matías Prats Con Maribel Matei Pero sí que hay Algunas cositas Cositas Lo digo en diminutivo Como si no fuese importante Algunas cositas Que sí queremos comentar Antes de entrar En el contenido de hoy Y en lo importante Que son vuestras preguntas Así que Maribel Matei Cuéntanos Esas cosas Que no se pueden escapar De este episodio Porque es una actualidad De que contarlas y os Claro exactamente No hay noticias Pero la actualidad de la esrima Gracias al señor No para La primera Como ya adelantamos En el episodio anterior Y como todos ya sabéis Pirri Se ha convertido En el nuevo presidente De la Federación Española De Esrima Aplausos Aplausos Para que nos tengamos Aplausos Aplausos Ya sabéis Que aquí lo entrevistamos Que nos llevamos Muy bien con él Y desde aquí Muchísimas felicidades Ya le hemos felicitado Pero ya de forma oficial Y encima En nuestro episodio 100 Felicidades Y mucha suerte En esta nueva andadura Que como él mismo decía En las entrevistas Que le han hecho posteriormente Va a ser complicada Con un año Marcado por la pandemia Por unos Juegos Olímpicos Que están en el aire Pero bueno Toda la suerte En el mundo Para el nuevo presidente Mira episodio 100 Edalla número 100 El 100 le persigue Es justo lo que iba a decir O sea Él podrá explicar En futuras entrevistas No solamente conseguir La medida número 100 Sino que fue elegido presidente Coincidiendo con el episodio Número 100 De Llamada a la pista Esto es un hito Además irrepetible O sea No se puede repetir Bajo ninguna circunstancia Seguro que lo menciona En todas sus entrevistas Willy Yo creo que sí Yo creo que yo también Bueno Otra noticia Que nos llegaba Hace Bueno Esto se emite el viernes El miércoles Nos llegaba la noticia De que Laia Vila La tiradora La sablista Que formaba parte Del equipo nacional Deja las pistas Como tiradora Decide retirarse Del alto rendimiento Decide retirarse De la competición Después de De esa lesión Que le ha tenido Tanto tiempo Recuperándose Pero sí que aclara Que seguiremos Viéndola en competición En su faceta de árbitro Como ya la vimos En el campeonato de España Es una pena La verdad es que a mí Me sabe muy mal Porque Bueno Además de De ser del mismo club Y de compartir Muchos viajes Es amiga Y realmente Bueno Siempre da La penita Alguien que se retira Y estando como estaba En su momento También muy álgido Pero bueno Al final Desearle todo lo mejor Y que Está bien Eso de que no se Desvincule De la esgrima Completamente Porque tenemos Como una Un fallo Endémico De retirarse Los grandes tiradores Y no volverlos A ver Nunca más Entonces creo que es una buena Una buena decisión Mantenerse En contacto con la esgrima Al menos En su faceta de árbitro Y ya por último Último apunte De esta semana De actualidad El comité olímpico Internacional Público esta semana El protocolo Que seguirá De cara A los juegos De Tokio 2021 El protocolo COVID En él No obliga A hacer cuarentena A los deportistas Apela más A esa responsabilidad Individual Aunque sí que es cierto Que va a llevar Una Un digamos Un diario De lo que hacen Los deportistas Los 14 días Antes del viaje Es decir Los deportistas Van a tener que decir Exactamente Con quién han estado Dónde han estado Para entrar en Japón Incluso durante Los Juegos Olímpicos También Tendrán que pasar Por una prueba PCR Pero Se ha confirmado Que no necesitarán Una vacuna No se le exigirá La vacuna Debido a que En muchos países El ritmo de vacunación Está siendo lento Y se prioriza A grupos de riesgo Entre los cuales No figuran Los deportistas Olímpicos También serán sometidos A tres cada cuatro días Para ver si Si tienen el COVID Si han dado positivo O si un contacto Es positivo También les piden Como dentro de esta Responsabilidad individual Que tengan el contacto mínimo Con personas En la Villa Olímpica Y que eviten Los espacios cerrados Es decir Esas recomendaciones Que tanto nos suenan Que ya forman parte De nuestro día a día Son las que se impondrán A los deportistas Incluido a los tiradores Que esperemos Que vayan a Tokio En este verano Bueno pues eso quiere decir Que la cosa está seria ¿No? O sea que al final El hecho de que Se empiecen a pensar En protocolos de actuación Y en seguimientos previos Y demás Hombre esto genera Por lo menos Optimismo Optimismo Si la tranquilidad De que por lo menos A día de hoy Siguen pensando Que se van a celebrar Las olimpiadas Y esto es una Muy buena noticia Para todos los tiradores Del deporte Y para nosotros Evidentemente Que estamos deseando Ver a nuestros chicos En Tokio Pelear Si la verdad Es que es una buena noticia Sobre todo para Maribel Yo tengo muchísimas ganas De que haya Juegos Olímpicos O sea si no hay Juegos Olímpicos Yo me muero Literal No me veis más Dejo llamada pista Digo esta vida no tiene sentido Y me voy No pero realmente Quiero que haya Juegos Olímpicos Aparte porque me encanta el deporte Porque ahí tenemos A dos tiradores Que ahora mismo Están virtualmente clasificados Y después De 12 años 13 años Sin representación De las rimas En Juegos Olímpicos Puede ser un bombazo Que vuelvan Y sobre todo Que yo creo Tengo la firme convicción De que van a hacer Un muy buen papel ¿Por quién lo dices Maribel? ¿El qué? Esto Bueno ya sabemos Que Carlos Llevador Y Teresa Díaz Floretistas Floretistas Están virtualmente clasificados Para los Juegos Olímpicos Es cierto que queda Una prueba Aún entre medias Pero A día de hoy Podemos decir Que tenemos A dos personas dentro Después de tantos años Y es una alegría Yo creo que para todas las rimas No solo para el florete Vamos a compartir también Los logros con las otras armas Que aún tienen el Preolímpico Ojo Porque no nos podemos olvidar De que el Preolímpico Sigue ahí Por ahora sigue Emplazado en Madrid O sea que los vamos a poder Animar muy de cerca Yo Yo tengo Una Otra noticia Bueno otra noticia Un llamamiento Quiero hacer un Una Una enhorabuena Lanzar una enhorabuena A Alex González Es ya Samantha Pérez El primero Es el Director del Celc Entrenador también De la tiradora Sara Fernández Y Samantha Que hasta hace cuatro días Era integrante Del equipo Femenino también Que han tenido Su primer hijo Y bueno Desde aquí Desearles lo mejor Y como ya le he comentado Por privado Bienvenido al infierno De los no dormir Y de De bueno De tener una personita Ahí pegada a ti Durante el resto De tu vida Que bien Que bonito Welcome to hell Sería la bienvenida Que aquí Santiago Godoy Con su experiencia actual Siendo papá Diría Pero todo Tú solo piensas Santi Que lo que tú estás viviendo Ahora como padre Solo puede Ir a peor ¿Vale? O sea Tranquilo No, no Lo bueno es que El concepto es que Te vas a acostumbrar Y al final En el futuro Verás esto Como algo positivo Lo cual te va a convertir En una persona Mucho más optimista De lo que eres ya ¿Has visto? Como te giro la tortilla No le veo yo muy convencido También te digo No, ahora no Realmente estaba pensando Y digo No Pero Convencido Pero bueno Se sale, ¿no? Si no la humanidad Se hubiera acabado Hace Bastante tiempo Pero No lo sé No lo sé La verdad es que En estos momentos Pienso ¿Por qué no se ha acabado antes? ¿No? Con el infierno Con el infierno ¿Qué es esto? Pero Después te miran con esa carita Y te sonríen Y te dicen Papi, papi Y dices Bueno, no compensa Pero al menos Te hacen el Te hacen la gracia del momento Y te despistas un poco Te compensa Me encanta Vamos a tener Que hacer una sección De Santi siendo buen padre Exacto, exacto Igual es corta No, no Pues invitar a otro Bueno, bueno Visto lo visto Y he visto estas noticias Algunas positivas Y otras no tanto Vamos a empezar A responder preguntas De la audiencia Que la gente Se lo ha currado Ha participado Nos ha enviado Audios Nos ha enviado Mensajes por Instagram Y por Telegram Y etcétera Así que ¿Estáis preparados Para este picadito De la audiencia Que sería Un poco el símil Que hace Santi Godoy A sus invitados? ¿Estáis listos o no? Sí Yo estoy un poco asustado Pero bueno Yo un poco también Pero bueno Vamos a darle Bueno, bueno Venga va Pues vamos a hacer una mezcla Yo voy a ir lanzando Preguntas de un lado o de otro Y os voy introduciendo ¿Vale? La primera pregunta Es para el señor Godoy De parte de Sara Fernández A ver Mi pregunta Para Santi Godoy No sé si todo el mundo Lo sabe Pero Santi Era tirador Entonces me gustaría saber Ahora que Santi Ahora que eres entrenador ¿Qué le dirías Al Santi tirador Para que No sé Para que fuese mejor O ¿Cómo ves al Santi tirador Ahora que eres entrenador? Y eso ¿Y qué le dirías? Ostras Esta es muy buena Es algo que Lo he pensado mucho De ¿Qué pasaría Si Si me encontrara Con ese Santi? Y yo creo que Realmente Diría que Aguantara un poco más Creo que Me retiré demasiado joven Porque ahora Entiendo Y por eso Hago tanto hincapié En todo esto De la Didáctica Y de la comunicación Con los tiradores Porque ahora Entiendo realmente La importancia De la espera Y del trabajo A largo plazo Entonces Yo creo que Yo sufrí De hecho he tenido Muy buenos entrenadores Muy buenos maestros Y sufrí La inexperiencia Del Trato Humano En este sentido Del desarrollo De la inteligencia Emocional El desarrollo De Bueno Todos estos Elementos Más Invisibles Y que Realmente Una conversación O un trabajo De fondo Me hubieran hecho Mantener un poquito El ritmo Yo creo que También También He pensado Que digo Ostras Si no me hubiera Retirado En ese momento No me hubiera Dedicado Tan joven A ser entrenador A formarme Y no hubiera Vivido muchas De las experiencias Que he vivido Del otro lado Pero sí que es verdad Que quizás Hubiera esperado Un poquito más Y al Santi Del pasado Le hubiera dicho Aguanta un poco más Sigue trabajando Que verás Los resultados Más adelante Y Creo que Ese es Lo que ha Formado parte De mi De mi guía De enseñanza Este punto Este Este elemento De paciencia Y este elemento De contacto Con los Con los tiradores Para decir Oye Aunque no veis La salida ahora En Inmediata Aguantar un poco Aguantar un poco Y veréis Y si no Bajar la intensidad Y tomaros un año sabático Pero no lo dejéis Y hubiera Hablado más Del futuro Y no tanto Del presente Del ahora Del ya De los resultados A corto plazo Y una pregunta Que te hago yo Después de retirarte No digo ahora Porque ahora Tienes mucha Otra experiencia Sino Poco después Como dices Un año Dos años ¿Te planteaste Volver o no? Nunca Nunca Desde que Me he ido Y mira Que me lo han dicho Muchas veces Y volver a tirar Y tal Bueno Ahora ya no tanto Pero hace tiempo Sí que seguía siendo Relativamente joven Creo que La faceta de entrenador Me ha enamorado Casi tanto Como la faceta De tirador Y yo creo que Eso es algo que Me ha permitido Concentrarme Al cien por cien En lo que he estado haciendo Sin despistes De ostras Pues Puedo tirar También Y tal Y creo que Soy una persona Muy monoproceso Extremadamente monoproceso Y si hago dos cosas No le estoy Alguna de las dos O las dos No le estoy Invirtiendo el tiempo Necesario Para desarrollarlo En En su perfección Entonces Bueno Creo que La faceta de entrenador Es Casi O más compleja Que la faceta de tirador Y bueno No me lo he planteado nunca Pero Sí que es verdad Que He hecho mis Ahora Le empiezo a coger Otra vez el gustillo A tirar Ya lo No sé Quien lo dijo De quien ha sido Tirador De De alto rendimiento Yo Ahora no me considero En su momento Me considero De alto rendimiento Ahora ya no me considero Que haya sido yo De alto rendimiento Porque veo la diferencia Pero sí que es verdad Que Es complejo El tema De Tener Tener que pensar En ganar Sin tener las cualidades De ganar Entonces No Realmente Ahora tiro para disfrutar Tiro en la sala Y Si hay una competición Priorizo Mis alumnos Y estar detrás de ellos Que no estar tirando yo Bueno Pregunta que te vuelve Como Boomerang Porque es justo La que le hiciste a Sara El día que la tuvimos En el podcast Así que Ella recogió tu pregunta Y dijo Esta se la voy a devolver A que tengo la oportunidad Así que Ahí la tienes Muy bien Vamos a por una siguiente pregunta Nuestro amigo Ángel Fabregat Oye Al que le tenemos Al que le tenemos Aquí pendiente De convertirse en colaborador Y ahí lo dejo Un pequeño spoiler Que tenemos que ir Descubriendo Cómo lo vamos a hacer Pero probablemente Tengamos a Ángel Ayudando y participando En Llamada a Pista En el futuro próximo Y nos pregunta Esto es para todos Para los tres ¿Quién es el tirador O tiradora Que más habéis admirado? Uf Complicado Yo tengo que decir Que cuando empecé Cuando empecé a tirar Fue también cuando empecé A ver esgrima Porque a mí me gusta A ver esgrima Entonces Yo veía las competiciones Internacionales Y yo tengo que decir Que yo me fijaba mucho En Ani Arna Rigo Como floretista Primero porque Era zurda Entonces yo veía Una tiradora De altísimo nivel Zurda Que hacía cosas muy bien Y además su estilo No sé por qué Me atraía mucho Entonces me veía Absolutamente Todos los asaltos De Ariadna Rigo Yo Mi maestro César César González Llorens Creo que Mira que Es un Como tirador He visto muy poquito de él Pero creo que Bueno Sus resultados Es de la De la quinta De la edad de oro De la espada española ¿No? Con Con Albaracín Con Ángel Fernández Con Bueno Fue diploma olímpico Con Peña También Y realmente Creo que Es una persona Que me ha marcado mucho En muy poquito tiempo Y Creo Retomando la pregunta anterior Creo que es el que Me Incitó A A ser entrenador Realmente Puede ser El tirador Que más Me haya influido Y que más haya seguido Bueno Pues yo Es una pregunta muy complicada Porque yo Me pasa como Maribel Yo cuando era junior Pues no conocía los tiradores A nivel internacional Y los he descubierto De hecho Desde que hacemos Llamada a pista Esa es la La triste realidad De mi vida Y mi conocimiento De la esgrima A nivel de competición Yo os diría que a mí Quien me tenía alucinado Cuando era junior Era mi compañero De sala Juanjo Michavila Porque Yo le veía unas capacidades Innatas a lo que hacía Nos somos de la misma quinta Del mismo año Y llevamos el mismo tiempo Más o menos No sé si incluso yo empecé Antes que él Hacer la esgrima Ahora no lo recuerdo Pero bueno Más o menos empezamos Como al mismo tiempo Y él tenía una capacidad Atlética Una capacidad innata Para Para hacer esgrima Para hacer deporte Y Para mí me era imposible Llegar a su nivel Y La verdad es que me gustaba mucho Y Me gustó mucho Disfrutarle Cuando volví Después de mi primer Parón esgrimístico De los 18 Hasta los 26 Y Y verlo en competiciones Nacionales Incluso ganando alguna De ellas O llegando bastante lejos Y me gustaba mucho Verlo tirar Creo que tenía Juanjo Tenía o tiene Una esgrima Muy bonita de ver Muy bonita de ver Y yo lo disfrutaba mucho Así que ahí va Mi tirador admirado ¿Habéis visto? Qué bonito Todo queda en casa Todo queda en casa Muy bien Hay que decir que Juanjo Juanjo ha sido mi entrenador El entrenador Con quien más tiempo He pasado Maestro alumno Y la verdad es que Sí También Tiene un lugar especial En mi corazoncito Que lo tengo también Oye No te subas al carro Del amor Porque esto ya lo he dicho yo Que luego Como he hablado de Juanjo Pues yo también quiero Oye Envidias Envidias a otro podcast Venga va Vamos a A introducir otro nuevo audio Aquí tenemos a Alberto Pascual Y esta es una pregunta Que es para todos Hola llamada pista Enhorabuena por los 100 programas Y mi pregunta es Ya que son vuestros Primeros 100 programas Pues contarles un poquito Si os acordáis Vuestra primera experiencia En una competición O en un entrenamiento Primer arbitraje La primera vez que os enfrentasteis A un grupo de chavales Para entrenar Algo así Enhorabuena por el programa Y ya por otros 100 Bueno pues ahí lo tenéis Vuestra primera vez Muy amplia Aquí he dado Diferentes ejemplos Venga Te arrancas Santi Sí Menos mal Menos mal que lo ha cotado Es que sabía Que ibas a decir eso O sea Es que lo sabía Las primeras veces No son bonitas No lo son Será para ti Mira yo recuerdo Dos primeras veces Que me marcaron La primera vez que me marcaron La primera vez fue Cuando yo tenía 13 años Y estaban en las Islas Baleares En el Club Baleares de Esgrima Y fui a mi primera competición Que era el torneo que se hacía en Valencia En la ciudad de Valencia Un absoluto Yo con 13-14 añitos Y me acuerdo Que hice un tocado Un tocado o dos tocados En toda la competición O sea no pasé la pool Me metieron por todos lados Y en ese momento Fue el momento que dije Quiero ser mejor Sí Fue mi momento de Teresa De yo quiero ser mejor Ya ve Acabó la competición Y la única Me recuerdo La única Pensamiento que me recorría Y esto fue Acabó la competición Para mí el sábado por la mañana Era cuando Las competiciones de Spada Eran en tres fases Que era sábado mañana Sábado tarde Y domingo mañana Y me acuerdo que acabé Nada Si la competición empezaba A las ocho Pues a las nueve y media Yo ya estaba fuera Y solo quería Que fuera lunes Para ir a la sala A poder entrenar Y esa sensación De decir Quiero mejorar Quiero Quiero ver En la competición Los desplazamientos Cambiar mis desplazamientos Cambiar Mi actitud Cambiar mi ritmo Y la verdad es que Esa competición Me marcó Para el resto De mi carrera deportiva Porque fue de Necesito mejorar Y la verdad es que Bueno No se me dio tan mal Y fue un momento De Visualización De donde quería llegar Y fue muy bonito La verdad es que Quitando la frustración De no poder tocar Tocar más de dos veces Pero Realmente Fue Fue el momento De decir El punto de inflexión De oye Esto me mola Me gusta la competición Y quiero llegar Más lejos Y el segundo Fue La La primera Día que hice clase Yo era Estaba aún en el En el car de San Cugat Y con 17 añitos Me cogieron en el San Para hacer clase A adultos Y creo que Los adultos que tuve Aún se acuerdan de mí Porque les metí Un entreno Me acuerdo De ese mismo día Que había entrenado yo De alto rendimiento Que los O sea Perfil de Adulto De 40 años Y este tío ¿De dónde ha salido? Que con esta energía Que pretende Que hagamos nosotros Y en vez de Generarles rechazo Y tal Les moló Les moló la energía Les moló La idea de Joder Si lo puedo hacer Lo puedo llegar a hacer La motivación esta De Venga va Una hora de spinning Pero haciendo esgrima Claro Un chaval de 17 años Ahí enchufado en todo Y la verdad es que ahí Me moló también El hecho de La respuesta De los De los De los alumnos No hay No hay alumno No hay alumno Malo Si sabes motivarlo bien Sabes Y fue un momento De decir Hostia pues mola Si la gente Sale contenta Y les gusta Y te dice No sé a qué clase más guay Pues eso para ti También es como Oye pues Esto no está tan mal Matei Matei tu turno Dale dale Me toca a mí Tu turno Bueno Mis primeras veces En las rimas Seguramente Alberto Se acuerde más que yo Porque es mi entrenador Y tiene todo en la cabeza Es cierto que yo no me acuerdo De la primera vez Que competí No tengo un recuerdo Como de esa primera competición Pero bueno Ya que os habéis puesto Vosotros tiernos En la pregunta anterior Tendré Me tocará a mí Reblendecerme el corazón ¿No? Y ya que la pregunta Es de Alberto Yo sí que me acuerdo Del primer entrenamiento Que hice Me acuerdo Yo empecé En campeonatos escolares No empecé directamente Federada Yo probé primero En campeonatos escolares A través de mi De mi instituto Y yo Es algo Que no le he contado nunca Espero que Que no Que no sea Digamos Demasiado Emocional Yo no me acuerdo De nada De ese entrenamiento O sea No me acuerdo De nada Pero la típica charla Que te dan Al principio Cuando empiezas A hacer esgrima Que te cuentan Lo que es la esgrima Que te cuentan Cuáles son las armas O sea La típica charla Del principio Que ni me acuerdo De lo que decía Pero yo recuerdo Esa charla No recuerdo Lo que dijo Pero recuerdo Que lo contó ¿Recuerdas algo? Recuerdo que Que lo contó Con tantísima emoción O sea Yo venía De un deporte Totalmente distinto Venía del fútbol No Había visto esgrima Porque Porque un compañero Hacía esgrima Y la había visto Pero no No estaba muy convencida Pero recuerdo Que esa charla Tan Tan rutinaria Que ahora me toca A mí hacerlas A los chavales De iniciación De qué es la esgrima Cómo nos podemos En guardia Cuáles son las armas Esa charla Que es tan rutinaria La dijo Con tantísima emoción Y tantísima pasión Que dije Joder Esto tiene que molar Porque a este hombre Le encanta Lo está transmitiendo Y en ese momento Me enganché Y recuerdo perfectamente La emoción De Joder Esto mola Y me lo está transmitiendo De una forma Que me está emocionando Y de hecho Ahora Uno de Mi principal objetivo Como entrenadora Con mis niños Es que Aprendan esgrima Obviamente Pero poder transmitirle Esa pasión Por el deporte Si no es por las rimas Será por otro Pero transmitir esa pasión Es lo que consigue Que alguien se quede Tanto tiempo Como me he quedado yo Que no he dejado En ningún momento La esgrima Deja de ser tiradora Pero nunca Pero nunca me he desvinculado Entonces recuerdo perfectamente Ese momento De decir Yo quiero hacer esto Porque si este hombre Me lo está diciendo Tan convencido Y con esa pasión Que me transmite Tiene que ser Chulísimo Y luego Otras primeras veces Pues la primera vez Que arbitré Fue en una liga de ocio Y llevaba dos años Haciendo esgrima Me dijeron Va Venga Ponte a arbitrar Porque era algo Muy de pachangueo Y dije ¿Pero cómo voy a arbitrar yo? Si Sin prácticamente No sé Ni tirar Si es que Bueno Pues me puse Me felicitaron Y a partir de ahí Me dijo Me dijo Alberto Oye Sácate el título territorial Y lo hice La verdad es que Me hace gracia Que él haga esta pregunta Porque es el que me ha motivado Siempre para ir un paso más ¿No? Bueno Pues ahora Intento sacar el título arbitrar Bueno Es que yo no soy tan buena Que sí Que sí Que siempre Igual Siendo entrenadora Siempre me ha dado confianza De ayudarle con los niños De ayudarle Con cualquier grupo De darle ideas Y realmente Todas las primeras veces En la esgrima Ha sido gracias a él Noto Noto cierta emoción En la voz de Maribel Mientras habla ¿Eh? Sí Un nudo en la garganta Es que me acuerdo De esos momentos No sé Ahora con perspectiva Realmente Creo que empecé Muy pronto en todo Y he quemado muchas etapas Pero realmente Fueron muy bonitas Y realmente Es porque él Me animó Y me dijo Tú puedes hacerlo Si no yo En ningún momento Habría creído Que pudiese hacerlo Bueno 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 Que la gente Quiere salseo No quiere Lágrima fácil Así que vamos Con otra pregunta No Pero tú Ah no Espérate Puedo decir yo Un poco de salseo Otra primera vez Es la primera vez Que salí de competición Con Willy Esto fue en Madrid Carnaval Si no te acuerdas Esto salseo Te mola como salseo Willy Willy tenía un problema Que era violento Willy salías de fiesta Y cuando te emborrachaba Era violento Y te pegaba Y tú estabas bailando Y esto fue en Madrid En un carnaval Que bien lo pasamos En aquel carnaval Que bien lo pasamos Estabas bailando Y de repente Tenías un puñetazo En los riñones Que estabas meando sangre Una semana Y te venía Willy Y me joder Que bien Me lo estoy pasando Y era de Por Dios Que no se acerque Willy Que me está destruyendo Pero Literalmente Eran puñetazos Que te pegaba Por En plan Supongo que cariño Porque Otra O O eso O nos odiaba a todos Porque al final Hicimos un corro De Oye Le damos esquinazo A Willy Es que No se está pegando Todo el tiempo Y sí Todo el mundo De hostia Sí Willy Tío Me ha pegado Un puñetazo Por la espalda A mí Era violento Willy Era violento Pues esa fue La primera Vida de competición Con Willy Es una exageración Es una exageración Sacado de contexto Y para Mancillar Creo que ahora Es el momento De decirle A los chavales Y chavales Que nos escuchan Que Cuando sabes a competir Es para competir ¿Eh? No para irse Para ir dejar a Ana ¿Qué va? No 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 ¿Qué va? ¿Qué va? O sea Si sabes para competir Es competir Y pasártelo bien O sea No hay Sí que sí Hombre Pero no recibir puñetazos Ebrios A las 3 de la mañana Ah Es que yo era menor aún O sea que imagínate Podría ser denunciado Ahora ya no Vaya ejemplo Bueno 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 pues si esa fue la primera vez Y fue muy divertido Yo recuerdo Aquella Aquel viaje a Madrid Pero vamos Que nos lo pasamos En aquel bar ¿Cómo se llama? En Plaza Mayor ¿Verdad? Era un bar karaoke Que nos pusimos Y me acuerdo que cantamos Los Suaves En la cava En la cava baja Sí sí O sea fue espectacular Fue de aquellas noches Épicas Inmemorables Para recordar Sin ningún tipo de duda Y bueno Y luego claro Había que curtir a los chavales Tú lo entiendes Maribel Que tú tienes grupos de chavales Hay que curtirlos Porque salen muy happy happy ¿Sabes? Ay porque no sé qué Hay 15 añeros 16 añeros Y hombre Los que éramos un poco más mayores Pues teníamos que Levantar un poco La moral De la tropa De alguna manera Y era nuestro trabajo Nuestro deber Y así lo hacíamos Bueno Vamos con la siguiente pregunta Después del salteo De verdad De paréntesis De Santiago Godoy Vamos con una pregunta De Roger El Rope En Instagram Que nos pregunta ¿Estáis tanto hasta los Puntos suspensivos Entre paréntesis Como yo Que la gente se refiere A la esgrima Como Ah Eso de las espaditas Miguel Pascual Sí Estoy hasta narices Sobre todo siendo floretista Porque no Hago espada No yo Yo sí No No Sin más O sea Es una característica De nuestro deporte Que hay que explotar Ahora el lanzo yo Hablando de No sí Pero yo es que Manejo muy bien La mariposa El machete Y ahora estoy Con un Con un libro De gladiadores Y bueno La verdad es que El tío se le veía ganas No volví a ver Pero se le veía ganas De aprender Pero realmente le dije Oye Creo que has confundido La esgrima Con Con Spartacus ¿Sabes? Menos mal Menos mal Que no siguió Porque a lo mejor Te toca comparecer En algún juicio Ah bueno Mira Haremos un programa De Cuarto milenio Elementos paranormales Que pasan por una sala De esgrima Y ahí yo tengo ya Para Para hacer un libro También Como creo que cualquiera Que se haya dedicado A la esgrima Que haya trabajado En un club Y que se haya dedicado Al 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 ocio O a la O a la iniciación De la esgrima Bueno Historia de zumbados Pues yo no sé La verdad es que No recuerdo A ver Vosotros tenéis que tener en cuenta Que yo Viví una época Bueno y Sante también un poco Tú eres más joven Maribel Pero yo viví una época En la cual ser friki Era un estigma ¿Sabes? Igual esto Claro En las películas norteamericanas De la época Estaban Los quarterbacks Del equipo de fútbol americano Y luego estaban Los nerds Con calculadora Y camisa de cuadro Y esgrima Y dentro de ese colectivo Claro Dentro de ese colectivo De nerds Estaban Los que jugaban a rol Los que leían cómics Los que hacían esgrima Todo lo que Fuese extraño y raro Estamos en ese colectivo Que evidentemente Éramos los parias ¿No? Éramos como Oye pero tú ¿Por qué no juegas a fútbol? No Es que a mí el fútbol no me gusta O sea Estás chalao Eres un zombao No te gusta el fútbol Estás zombao Entonces bueno Pues sí Claro Yo además Recogía De todo aquel friquismo Recogía mucho de ello Porque era habitual Ser nerd De muchas cosas ¿No? Que te gustase Pues Star Wars Y los cómics Y los juegos de rol Bueno Willy Y te recuerdo Que no sé si Maribel no sé Pero yo me acuerdo Del asesino de la katana Hombre Sí sí Fue un estigma Para los juegos de rol Y tanto Ya me acuerdo O sea Fue el Fue el Solo faltaba que hiciera esgrima Pero fue Después de De la medalla de Pirri El mayor reclamo De zum más Para el asesino Que hubo Totalmente Ahora en cambio Esta pregunta Se le dice a Álvaro Ibáñez Cuando lo entrevistamos ¿No? Que era Oye ¿Cómo se vive Siendo esgrimista ¿No? Con la gente Con tu entorno Con la gente Que no hace esgrima Que es mucha Es mucha más gente La que no hace Que la que hace Desgraciadamente para nosotros Y él respondió Algo así como No, no Pero si es que Hoy en día Cada cual es friki En algo ¿No? O sea Todo el mundo Tiene una área De frikismo Un área De una cosa Que le gusta Que le gusta mucho Y que no es mainstream ¿No? Y eso es como algo habitual Pues ya está Pues esto en mi época no En mi época O te gustaba El Barça de Cruyff Y seguías todos los partidos Y te hacías todas las religiones Del Barça y del Madrid O eres un paria ¿No? Esto era Exagero Pero bueno Esto pasaba Mucho más de lo que pasaba Bueno A raíz de esto Que hablamos del frikismo Viene al pelo La pregunta de nuestro mecenas Edu Sánchez Que va dirigida A Willy Y que no Yo creo que es la única Que no sabe qué dice Y dice Inspirado en Conan Y teniendo en cuenta El pasado friki de Willy ¿Qué es lo mejor de la vida? ¿Qué es lo mejor de la vida? O sea, ostras Esto podríamos Yo me acuerdo de esa frase De Conan Pues Pues Claro Podríamos Estar horas Hablando sobre esto O sea Que Podríamos hacer solamente Un podcast Hablando de esto Si os parece Cortita y al pie Willy Una cosa Cortita y al pie Pues Pues no lo sé Mira Venga Me voy a poner un poco reflexivo Pero también va a ser rapidito ¿Vale? Yo creo que Cada cual Tiene su razón Y por tanto La que sea para mí No será para todos Pero a mí La que me mueve Es Aprender Aprender todos los días Yo soy una persona Que me gusta Aliarme con cosas nuevas Aprender Y por eso Un llamado a pista Por eso Meterme Bueno A nivel profesional En diferentes temas ¿Por qué? Porque Soy un tío inquieto Y me gusta Aprender cosas nuevas Constantemente Eso tiene un contra Importante Y es que En cuanto He aprendido a hacer algo A veces pierdo El interés ¿No? Esos son pros y contras De cada Perfil De personalidad Así que Bueno Ahí lo dejo Ahí lo dejo Eso es Eso sería mi respuesta Maribel ¿Te parece bien? Me parece perfecta Hombre A quien le tiene que parecer bien Es a Edu Sánchez Ya te rendiera cuentas Exacto Exacto Pero sí Igual me rinde cuentas Y yo le diré Que en todo caso Que si no le ha gustado La respuesta Que Que pida dos cervezas A Maribel Matei Que ya le debes una Falta algo De ver enemigos Destrozados Y mujeres llorando ¿No? Sí pero eso ya se lo dejo A Conan No estoy a la altura No estoy a la altura Yo soy más Bueno venga Pues os lanzo yo Otra pregunta Que No voy a anunciaros Quién es Y a ver Si adivináis Quien lanza esta pregunta Por su voz Ahí va Tengo una pregunta Para los tres Y es ¿Cómo nació el proyecto? Zasca Carlos Llamador Con su voz de Tengo una pregunta Es voz de Pablo Piqueras Qué grande es Qué grande es Qué grande Bueno Esto tenéis que responder vosotros Porque yo No yo me subí al carro De la fama Eso fue Willy La verdad es que Todo el La mente La megamind Del proyecto Es Willy Willy me Me vino un día Y me dijo Hostia Yo no sabía ni Qué era el podcast Y bueno Me sonaba Pero Digo Esto Para extraños Que no saben Sintonizar una radio Para parias ¿Sabes? Esto no lo escucha ni Dios Y Nada Willy presentó el proyecto Que creo que Al final Hemos evolucionado Bastante en la línea Que tú querías ¿No? Yo pensaba que Lo íbamos a dejar A los cuatro días Y no Ha sido Willy El que ha conseguido Todo esto La verdad Bueno 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 Esto no sería posible Sin ti Y sin ahora Sin Maribel Yo creo que El hacer equipo En este tipo de cosas Hace que las cosas Evolucionen Porque siempre tienes Momentos Que estás más arriba Y momentos Que estás más abajo Porque esto es muy exigente Hacer un programa semanal Con el tiempo que le dedicamos Y demás Es exigente Es exigente Y tienes que tener ganas Y tienes que estar motivado ¿Pero cómo ¿Cómo se te ocurrió? Mira ¿Cómo se te ocurrió? La historia es que Yo En el año 2018 Bueno nosotros empezamos a grabar Primer episodio En enero del 19 ¿No? Que de hecho lo grabamos En diciembre Yo creo que los primeros dos episodios Los grabamos en diciembre De seguido en el club Y yo desde Desde enero del 18 Más o menos Yo Escuchaba podcast ¿Vale? Y empecé O sea Lo descubrí De manera muy Muy aleatoria O sea En LinkedIn Vi una publicación De un tío Que decía Que hacía un podcast Sobre formación Y me pareció interesante Lo que ponía Y entonces Y no sabía ni lo que era Entonces entré ahí Lo abrí Y coño esto Hostia Aquí hay un audio Que no sé qué Y lo escuché Y cuando lo escuché Pensé Ostras Esto está muy bien Que chulo Además el tío Lo hacía muy bien Y tal Entonces ahí me enganché Empecé a seguir a este tío Y a raíz de seguir a este tío En su propio podcast Hablaba de otra gente De otra gente Que hacía otros podcasts Y entonces empecé A saltar Empecé a descubrir Otros podcasts Alrededor Pum 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 Y entonces me di cuenta Que mucha gente Que está en el mundo Del podcasting Lo hacen por amor al arte Y muy amateur Y muchos de ellos Explicaban su propia experiencia Oye Cómo hemos empezado Cómo lo hacemos Qué materiales utilizamos Cuánto tiempo A qué le dedicamos Y a base de estar un año Escuchando esto Yo iba pensando Coño esto lo puedo hacer Hostia esto lo puedo hacer Esto es chulo Esto me gustaría Me gustaría Pero de qué podría hablar Y entonces Iba pensando Y de hecho en paralelo Yo he hecho dos podcasts O sea yo he estado haciendo Dos podcasts en paralelo Uno es este que es llamado La pista Y otro es Uno sobre recursos humanos Que es mi profesión Entonces de recursos humanos Engañé a mis socios Diciéndoles No esto es campaña de marketing Vamos a hacer inbound Vamos a posicionarnos Como marca y tal Y no les pareció mal Con lo cual me pagaron el micro El micro que tengo Me lo pagó la empresa Y luego en paralelo Dijo Y pensé Tengo que hacer un podcast De algo que sea más nicho Me gustaría hacer algo Que sea nicho Que sea de un colectivo De gente mucho más pequeña Y pensé Algo que me guste Esto que puede ser Entonces empecé a mirar El cuadrante Y dije Cuadrante de Sgrima Ahí está Y fue Meses después De haber vuelto A hacer Sgrima En el club de Santi Porque yo empecé Contigo de nuevo Santi En septiembre del 19 Fíjate como llevo las fechas No Septiembre del 18 Perdona Septiembre del 18 Entonces ahí estuve meses Dando la vuelta La llevas fenomenal Sí, sí Septiembre del 18 Entonces ahí Desde que volví al club Estaba por un lado Pensando en el podcasting Y por otro lado Pensando en la Sgrima Entonces yo te veía a ti Hostia, este Santi se desenvuelve Porque yo conozco a Santi Al Santi llorón Al Santi de que le roja Una discoteca Y se pone a llorar Ay, que me has pegado Entonces yo Claro Y era No, pero más aparte Yo conocía a un Santi muy joven O sea Yo descubrí a Santi adulto Cuando volví de África Y me lo reencontré aquí En Sitges Ya con un tío ya Pues mucho más maduro ¿Sabes? Con su club de Esgrima Con un proyecto profesional Y tal Yo al Santi que yo había Con el que yo había compartido Noches de fiesta Tenía 16 o 17 años Claro, imagínate ¿No? Y viendo a Santi Pensaba Coño Hostia Es buen comunicador Tiene gracia Conecta con la gente Este es una buena pareja De baile para un podcasting Así que un día Me acerqué a él Sin saber lo que me iba a decir Pero pensé Mira, ¿Sabes qué? Yo siempre pienso Que no ya lo tienes Con lo cual Mira, me voy a lanzar a la piscina Le dije Oye, Santi ¿A mí te gustaría Hacer un podcast Sobre Esgrima? Y me dijo Ah, pues sí Y le dije yo ¿Y sabes lo que es el podcast? Y me dice Ah, pues no Y pensé Este puta madre Perfecto Es un inconsciente Exacto, exacto O sea, lo primero es que sí Y luego Explícame y déjame entender Que eso qué significa Entonces yo le dije Claro Pero piensa que esto Claro, va a ser recurrente Va a ser cada semana O sea Que no es aquello Una gota en el océano Y ya está Sino que si nos metemos en esto Nos metemos Para hacerlo Cada semana De manera recurrente Porque si no No tiene gracia Yo para eso Sí que soy bastante Cuando me meto Es como Pum Constancia 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 Y así empezó todo Yo me llevé el micro un día A la sala de Esgrima de Santi Ahí grabamos Los dos primeros episodios Y a partir de ahí Nuestra idea inicial era Pregrabar con tiempo Los episodios Qué gracia Hacer un buffering Un buffering De dos Tres Exacto Y creo que Lo conseguimos hacer Las dos Tres primeras semanas Que teníamos uno De reserva siempre Pero ya está Exacto Pero me mola más Con este formato O sea Genera más tensión Porque al final Tienes que manejarte la semana Pero me gusta más Porque es más como actualidad Sobre todo ahora Que hemos añadido las noticias Con la llegada de Maribel Matei Pero me gusta más Porque es más de actualidad Más de hostia Lo que nos está pasando ahora Y hay una parte De nuestro programa Que tiene mucho que ver Con nuestras experiencias Vinculadas al mundo Y que nos pasa Y que le pasa Y que le pasa al club De Santi Y como lo vive Y como lo gestiona Etcétera Hablamos de Maribel Luego hablamos de noticias Por lo tanto Yo creo que tiene sentido Hacerlo muy cerca Del día Que lo subimos Esto a mí me gusta mucho Bueno pues mira Dejo de rollos Porque llevo un montón Hablando de esto Pero este es el inicio Este es el inicio Y luego está el inicio De Maribel Que si eso Si quieres cuéntalo tú ¿Cómo llegaste esto al podcast? Pues yo escuché Algunos programas Pero tengo que decir Que llegué a través De uno o dos adultos Del club Que me lo recomendó Y él sabe Que yo hago periodismo Y que yo estaba trabajando En algunos proyectos A la Universidad de Rima Y me dijo Oye ¿Por qué no hablas con ellos? Y dije bueno Yo tengo que decir Que pensaba Que era un proyecto Muchísimo más serio De lo que es En realidad A pesar de que Tenemos mucha seriedad Al grabar Pero yo Me acuerdo De mandarle a Willy Prácticamente Mi currículum O sea yo Como si fuese a pedir Aquí puesto De trabajo directamente Como si me fuesen a pagar Yo ilusa de mí Y recuerdo Que ya estaba súper nerviosa Porque al principio Yo entré Para hablar De reviews de competiciones Que había hecho muy pocas Y del ranking olímpico Que me lo había currado Para un trabajo De la universidad Entonces yo recuerdo El primer día de grabación Como un auténtico No voy a decir infierno Pero casi Porque se me rompió El ordenador Justo antes de grabar Me levanté Como a las 6 de la mañana Para recuperar Los rankings Del ordenador Encima llego Y me hacen aquí El interrogatorio máximo Yo habiendo tenido Cuatro horas Bueno Esa primera experiencia La verdad es que Es que me gustaría Repetirla Porque no salió muy bien ¿Ves? Las primeras veces No siempre son buenas No siempre No siempre Hay algunas que sí Pero Yo me acuerdo Yo recibí ese correo De Maribel Y claro A mí O sea la gente Que es proactiva Y que Hostia me gusta participar Me encanta Y siempre intento Pues aprovecharlo Coño Porque si tienes motivación Para hacer algo Y te apetece Claro Lo que pasa es que Cuando me contactó Maribel Yo pensé Cuando lo leí Esta se piensa Que cobramos dinero Porque tal y como Me lo plantea Entonces yo dije Oye La voy a llamar Porque creo que te dije Pásame tu teléfono Vamos a hablar por teléfono Sí, sí La primera llamada Fue en el metro de Madrid O sea imagínate Como iba yo Sí, sí Y entonces ahí ya Le explica a Maribel Oye que esto es un podcast Que es amateur Que lo hacemos entre nosotros Que tal y que cual Y le pregunté La típica pregunta De oye Y tú que te ves haciendo Con nosotros Porque me gustaría participar Esto es como muy amplio Pero que Que crees O que te gustaría hacer ¿No? Como te gustaría participar Y de ahí la primera idea Que fue Venir a hacer las reviews Y de venir a hacer las reviews Llegó El apocalipsis del COVID Y ya te quedaste Constante Porque teníamos un calendario Me acuerdo yo al principio En el cual Maribel Iba viniendo Para hacer las reviews Y cuando había una competición O bien en una En un programa especial De entre semana Que hacíamos antes Cuando habían competiciones O bien el viernes Te venías como invitada En todo el programa Para hablar del contenido Fues el que fuese Perfecto Pero cuando dejaron De ver competiciones Pues de repente Yo no sé Fue como algo natural Y de repente Venías cada viernes Y ya está Pues ya Ya pasamos de ser Un dueto A A un trío A un trío Pero Tal cual Y la salsa Que he dado Eso no está pagado Literalmente Literalmente No está pagado No está pagado Con dinero No está pagado Pero bueno No me arrepiento Para nada De haber hecho Ese primer acercamiento Aunque no fuese Lo mejor Que he hecho En mi vida Ese primer programa Con los nervios Pero no me arrepiento Para nada Muy bien Y que así sea Oye Maribel Matei Pregunta Para ti Ana En Instagram Nos dice Maribel Sé sincera Cuando escuchaste Las retransmisiones De los campeonatos De España ¿No pensaste Que tú deberías Estar allí? Bueno Pregunta complicada De Ana Yo quiero estar Claro que sí Pero como periodista Es que me gustaría Estar en absolutamente Todos los eventos De la Rima Incluso de cualquier deporte O sea A mí me llaman De balonmano Oye Vente a retransmitir Esto Y me documento Y voy Para eso Estudio a periodismo Y eso es a lo que Quiero dedicarme Entonces yo Por mí Iría Obviamente La organización No depende de mí Es una decisión Que no es mía Porque yo estaría Absolutamente En todos los torneos De Rima Retransmitiéndolos Y la decisión Es la de la federación Que tiene su organización Aparte Obviamente nosotros Como llamada pista Y yo como persona Soy una periodista O una comunicadora Independiente Y bueno Ya estuvimos En la ciudad de Barcelona Que fue Una absoluta Experiencia Maravillosa Y yo me lo pasé Súper bien También es verdad Que como primera vez Me equivoqué muchísimo Yo luego Lo he escuchado Y reflexionando Me equivoqué mucho Entonces bueno Es todo un proceso De aprendizaje Yo lo único Que hago Lo único Que está en mi mano Que es al final Lo que puedo controlar Es seguir mejorando Seguir acumulando Conocimientos De todo lo que me viene De entrenadores De árbitros De mis compañeros De podcast Información Datos Bases de datos Recopilar todo eso Mejorar Y que en algún momento Cuenten conmigo Yo en el momento En el que cuenten conmigo Iré Pues ahí está Maribel Oye yo me lo pasé Muy bien en Ciudad de Barcelona También O sea fue tan divertido Fue tan divertido Yo también Estaba abierto por dentro Pero Bueno pero Pero tú no estuviste En momentos muy chulos De Ciudad de Barcelona Tú al final Estuviste en finales Pero es que con Maribel Nos chupamos Algunos asaltos ¿Cómo era La canadiense Contra la rusa? ¿Te acuerdas? No me acuerdo los nombres ya Sí La remontada que le metió La canadiense Fue espectacular Andrusina contra McKinnon Creo que fue McKinnon 14 iguales A la prioridad Exacto Exacto Iba ganando la rusa De dos estocados Y luego la remontó la otra O sea fue espectacular Y de estos Hubieron dos o tres Asaltos más Incluso por equipos También hubo alguna Espectacular remontada O sea Esos asaltos Mejor que O sea en semifinal Al final Al final muchas veces Pasa Que son un poco más Descafeinadas Sobre todo en espada Lo hemos comentado muchas veces Porque la gente arriesga menos Porque ¿Sabes? Ese punto de A ver Cómo yo Amarro hacia atrás Para no enseñar mucho el pie Y tal y que cual Y luego En los últimos minutos Es cuando todo sucede Pero En las directas Muchas veces Vemos películas muy diferentes ¿No? Y en esta ciudad de Barcelona Ostras Hubieron asaltos De levantarse de la silla Acercarse a la pista Mirar a la gente ¿Te acuerdas Maribel? De acercarnos ahí Cómo estaba el equipo Bueno yo me sentí Como un corresponsal De guerra Y todo el público El público Sí, sí, sí Hubo momentos impresionantes Y además Tuvimos la oportunidad De conectar con Turín Exacto Con el Grand Prix De Florete Con Java Con Villapalos Con los asaltos De directas De ellos O sea Realmente fue Un experience O sea Obviamente Quiero repetirlo Otra cosa es que se dé La oportunidad Espero que sí Y que aunque sea espada Es broma Es broma Volver a repetirlo Porque la experiencia Además de ser muy divertida Yo aprendí muchísimo De todo De cómo se maneja la televisión Que para mí Profesionalmente Me es muy relevante Porque tuve la oportunidad De hablar con realizadores Con Guillermo Que es el presentador De la Liga for Sport Pudimos hablar Con entrenadores Pudimos estar ahí En todo el meollo ¿No? Que es mi sueño Mi sueño es retransmitir La esgrima Y que la esgrima Lleva a más gente Y hacer una retransmisión Chula Con muchísima documentación Que aún me queda así Porque es un trabajazo Lo sabe Willy Que estuvimos Todo el día trabajando O sea Es que realmente Te pasas todo el día trabajando Pero bueno Ya llegará Ya llegará Yo creo que ya La pista Ha crecido mucho Y estamos Metiendo mucho valor Y espero que en el futuro Podamos repetir La experiencia Que seguramente Saldrá mucho mejor Que en ese primer ciudad De Barcelona Que nos pilló un poco Desprevenidos Sí, sí, sí Bueno y aquí Llamamiento a Perri Perri ya sabes Aquí tienes gente Motivadísima Con muchísimas ganas Que esto vale El doble El doble Que no tenerlo Evidentemente Así que ya lo sabes Llamamiento al nuevo presidente A que nos tenga en cuenta Y cualquiera que quiera Que retransmitamos algo De sí Que estamos encantados De la vida De hecho Sí, sí La pool del club Exacto Lo que haga falta Oye Que nos ponen un micro delante Y nosotros nos arrancamos Con lo que haga falta Muy bien Bueno pues Tenemos una pregunta También de un conocido Un mecenas Mecenas conocido Reconocido Y con ciertas conexiones Personales con alguien De nosotros tres Os presento A nuestro Segundo mecenas de hoy Hola llamada pista ¿Qué tal? Soy Edu Méndez Uno de los mecenas Llamados Edu Pues tenía una pregunta Para cada uno de vosotros La primera es una pregunta Para Willy Y es ¿Qué te ves haciendo Con este proyecto Que bueno Que más o menos Coordinas tú De aquí a 10 años ¿Ves que continúa Este formato? Que hagáis algo muy loco Como yo que sé Transformarlo en un late night Que paséis a hacer algo Un poquito más grande Que no No sé Cuéntanos un poquito La segunda es para Maribel Si tuvieses que dejar De hacer esgrima Con la mano izquierda Y pasases a hacer esgrima Como las personas normales ¿Seguirías haciendo florete? ¿O te cambiarías de arma? ¿Y por qué? Y la tercera es Una pregunta para Santi Bueno Santi Ya vemos En los programas Y tal Que es el que más Aporta Un poco de contenido Teórico Sobre Técnica y táctica Y yo Bueno Como alumno suyo He visto que toda esa teoría Pues la transforma muy bien A la práctica Y me gustaría preguntarle Si Aparte de dar la turra Pretende Plasmar Esos Esos contenidos Esos Eso es todo Muchas gracias Muchas gracias Y a por otros 100 programas Buenísimo Edu Aquí arranca Disparo a todos Sabes que no me quiso decir Lo que había preguntado Está muy bien Me encanta Aquí hay amor Aquí hay amor Bueno Vamos por orden Venga vamos por orden Empiezo yo De aquí 10 años Ostras Tendré 50 tacos O sea Con 50 tacos No sé qué voy a estar haciendo Con mi vida En general Y menos En particular Con llamada a pista A ver A mí me gustaría A mí me gustaría Dos cosas Si sueño Con llamada a pista Me gustaría Uno Hacer más cosas Vale Yo Ya Lo hemos comentado alguna vez Con Maribel y con Santi Yo tengo 800.000 ideas De cosas que podríamos hacer En el mundo de la esgrima Lo que me falta Es tiempo y recursos Porque Es inviable ¿No? Tener familia Trabajo Y hacer esto No puedo con todo ¿No? Pero Yo ideas Hostia Me encantaría hacer mil cosas De hecho Ya hemos probado cosas Con llamada a pista Nos hemos lanzado A hacer directos Nos hemos lanzado A hacer participar a la gente Nos hemos lanzado A hacer el mencionazgo Nos hemos lanzado A buscar patrocinadores O sea Todo esto Son cosas que de repente Hostia ¿Y si hacemos esto? Desde la idea Hasta la ejecución Un chasquido Como Zanos Un chasquido De las gemas del infinito Zasca Ostras Pues venga ¿Por qué no? ¿Por qué no buscamos un patrocinador? Que nos pueda pagar Como mínimo El hosting De la web ¿Y por qué no? Mira pues Del por qué no A conseguirlo ¿No? Y ese es un poco El motivador Que para mí Tiene todo esto Que estamos haciendo Que es un sitio En el cual Pues puedo Hacer cosas Y puedo probar cosas Y demás Y por tanto Una de las cosas Que me gusta Llamar a la pista Y que me gustaría Que siga siendo De esta manera Es que pueda seguir Probando cosas diferentes El otro día Bueno el otro día Hace ya tiempo Proponía en En Telegram Oye ¿Y si hacemos una formación De psicología Con Cristina Reche En online? Y había gente que decía Pues si me apuntaría Y tal Claro Cosas como estas Son iniciativas Que creo que ayudarían mucho A mejorar Tanto la formación Como el conocimiento De elementos de la esgrima Que quizás no están A la Digamos Cerca de todo el mundo Porque Seguimos teniendo Un poco el elemento De que Gran parte del conocimiento En la esgrima Se está generando En las grandes ciudades Y sobre todo en Madrid Y eso claro Genera al final Que si tú estás en un club En Guadalajara Por decirte algo Todo es más difícil ¿No? Tienes que irte a Madrid O tienes que irte a Barcelona Para sacarte el título Entonces no es tan fácil Llegar a ese conocimiento Yo creo que hay muchas cosas Que podríamos hacer Que ayudaría A romper esas barreras geográficas Bueno dicho esto Y por tanto que Ideas hay un montón Y creo que Vamos a seguir probando cosas Y vamos a seguir lanzando cosas Y vamos a seguir proponiendo cosas A la gente Lo segundo que me gustaría Que pasase con Llamada a Pista Y ya como programa Y ya como podcast Es que me trascendiera O sea esto sería La leche Tú imagínate que un día Hostia pues yo no puedo Seguir haciendo Llamada a Pista No puedo seguir grabando Me encantaría que Llamada a Pista Siguiese existiendo Llevada por otra gente Y siguiese manteniéndose Ese elemento De conexión Semanal Con la gente Con la audiencia Y con los esgrimistas Porque creo que Y desde mi punto de vista Y como externo A una gran parte De lo que es Las instituciones esgrimísticas En España Creo que es Un medio Completamente Fuera de la órbita ¿Sabes? O sea no dependemos De ningún club No dependemos De ninguna institución No dependemos De absolutamente nadie Hacemos lo que queremos Cuando queremos Como queremos Y para nuestra audiencia Que es gente Que le gusta la esgrima Y yo creo que ese elemento De independencia Está muy bien Y hace falta Que siga existiendo ¿Sabes? Es colaborativo O sea evidentemente Pues colaborando Con quien haga falta Con todo el mundo Porque al final Nuestro objetivo Es dar visibilidad A la esgrima Como elemento Total y absoluto La esgrima por encima De cualquier otro interés De cualquier otra Voluntad De cualquier otra intención ¿No? Y por lo tanto Me gustaría que Llamada a pista Trascendiese a Willy Trascendiese a Maribel Trascendiese a Santi Y que siempre hubiera gente Empujando un proyecto Como este Y hasta aquí Las noticias de Willy Transcendente de mí Lo dudo Ah sí Me he arriesgado mucho Con esto Santi Perdona Perdona Ahí me he ido muy arriba Piensa que yo te voy A sobrevivir más O sea Yo tengo una esperanza De vida mucho mayor Que la tuya Eso sí que es verdad Bueno Puede venir Bruno A ocupar tu lugar Y una sala de Godoy En llamada a pista Ah mira Pues sí Tienes que empezar A formarle En lo que hagas tú Sí Los genes Godoy Bueno La segunda pregunta Os acordáis o no Porque me he pasado Mucho tiempo charlando Creo que iba para ti Maribel Tenía que ver Con tu anomalía De zurda Sí Mi anomalía De nacimiento Sí Ser zurda Si me cambiaría De arma ¿Y por qué? Pues una pregunta Un poco extraña Yo creo Yo creo que no O sea yo soy zurda Muy cerrada Para que me conozca Soy zurda muy cerrada Me cuesta mucho Hacer cosas con la derecha Y de hecho Tengo que dar clase A los chavales Con la derecha Y me cuesta aún Intento entrenar Todo con la derecha Hacer Desplazamientos Con la derecha Tocar con la derecha Pero me cuesta Seguiría haciéndolo Más que nada Porque tengo Interrealizadas Muchas de las cosas Que se hacen en florete Y me costaría Muchísimo menos Dentro de mi De mi problema Mental Con la derecha Adaptarme A una mano Que no es la mía En un arma Que ya conoces Bueno Cuánta maldad En las palabras Cuánto veneno Soltado Esto es para Santi Para Willy Un arma menor Grandísimos tipos Bueno Godoy ¿Tú qué le dices A Edu? Yo Al igual que hemos retomado El mecenazgo Del renacimiento Yo debería retomar Los escribas Yo necesitaría Un tío Que escribiera Todo lo que Lo que Lo que digo Todo lo que dices A lo largo del día ¿No? Sí Porque realmente Yo una de las propuestas Que tengo A nivel personal Es el hecho De establecer Una Un orden En mis pensamientos Y en mi trabajo Yo soy una persona Extremadamente Desordenada Extremadamente O sea Me cuesta mucho Establecer una rutina Me cuesta mucho Seguir un orden Y De ahí también Radica un poco La facilidad Que yo tengo En la improvisación Y bueno Es una cualidad Buena Hasta cierto punto ¿No? La improvisación Está bien Hasta cierto punto Pero sí que es verdad Que si quieres Establecer algo Más Más grande O más duradero Sí que es verdad Que Bueno Escribirlo Está bien Yo creo Yo creo que Esta es una manera Bastante más Dinámica De poder Transmitir Lo que Lo que yo Bueno Limitadamente Puedo Pero sí que es verdad Que aún no me siento Capaz de poder Transmitir nada Porque sí que es verdad Que yo hablo Por experiencias Hablo Y esto lo comenté También Como profesor Del curso De yo aún Estoy descubriendo Mi sistema Entonces Creo que Por lo pronto Es un compendio De experiencias Que yo tengo Que aún no tienen Un orden Y que en el momento Que tengan un orden Creo que Mi nivel Y mi calidad De enseñanza Crecerá mucho Y sí Hay una idea De establecer Este conocimiento En algún momento Pero creo que Ahora no estoy No estoy preparado Ni por La cantidad Ni por la calidad De información Que puedo Que puedo dar Hay gente Muchísimo Más preparada Que yo Lo que sí que puedo Decir es que Yo me Le doy Mucha más Importancia A la multidisciplinaridad De la enseñanza Yo crecí Con la escuela Del maestro Todo en uno Del maestro Que todo lo sabe Y cada vez Me doy cuenta Que Es Es muy Muy Antiguo Esa Esa mentalidad Del maestro Que todo lo sabe Es muy antigua Y creo que Cada uno Puede aportar Lo que sea Pero sí que Es verdad Que lo hemos Comentado mucho En algunos Programas El hecho De Tenemos que saber Un poco de todo Pero no podemos Ser expertos En todo Entonces En el club La limitación Que tienes De personal O la limitación Que tienes De económica No te permite Trabajar con Psicólogos O no te permite Trabajar con Pedagogos No te permite Trabajar con Preparadores físicos Sí que es verdad Que un entrenador Es la persona Que puede Saber un poquito De todo Y que La gran clave Es el hecho De saber Combinarlas De la mejor Manera posible Para sacar Los mejores Rendimientos De sus alumnos Independientemente Si son de alto Rendimiento O no Entonces Sí 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 La idea está No sé si Escribir un libro O O hacer una película Pero ahora En estos momentos Creo que no Ni tengo la capacidad Y espero tenerla En algún momento ¿Has visto Maribel Que ha recuperado El tono este De voz que pone Cuando habla De los contenidos De Esgrima? No porque La táctica Y la estrategia Y la psicología Estos son pilares En la Esgrima ¿Te has dado cuenta Que ha hecho Una bajada de tono Ahora cuando hablaba? Sí sí Yo estoy muy serio Sí sí Te pones Interesante Sí Ya te digo Que después de tantos Episodios Fue verla en el curso De entrenadores Digo Ha cambiado Es otro He de decir que La docencia Es algo que me ha apasionado O sea Yo soy una persona Que creo que Puedo considerarme Una de las personas Más afortunadas Que se puede encontrar Porque realmente Conseguir que La Esgrima Que es mi pasión Que me ha enganchado Desde el minuto uno Conseguir Dedicarme a ello Y ganarme la vida Con ello Creo que merece Un Un trabajo Con cuanto menos Un poco De calidad Para poder enseñarla Entonces Realmente creo que Me queda mucho por aprender Y nada Sí Me lo tomo en serio La verdad Hay pocas cosas Que me toma en serio Pero mi trabajo La verdad es que Me lo tomo en serio Pues ahí está Mi trabajo Me lo tomo en serio Titular De El marca De el lunes que viene Bueno vamos a seguir Con las preguntas Que tenemos algunas Más por aquí Todavía Y venga Vamos a arrancar Con una De alguien que repite Edu Sánchez Coach A través de Instagram Esta vez Nos envía una pregunta Para Don Santiago Godoy Don Santiago Godoy ¿Por qué fumas en pipa? ¿Por qué? Me encanta Yo es que he nacido En una época Que no es la mía Yo tendría que haber nacido 50-60 años antes Cuando las salas de esgrima Eran salas de fumadores En pipa Y alta alcurnia Y monóculos Creo que lo de alta alcurnia Se me hubiera quedado Un poco corto Pero realmente Me apasiona Fumo en pipa Porque me gusta Y realmente Me gusta como me queda Me gusta como me queda A veces me pongo la pipa Ahí en el espejo Y digo Hostia Tú molas No hay ninguna razón Más profunda Que bonito Qué bonito Porque a veces En plan broma Le llamamos Gandalf A Santiago Godoy Pero sí Es lo que tiene Santi Puedo hacer lo que quiera ¿Sabéis por qué? Porque puede Porque puede Y porque le da igual Porque le da igual Todo en la vida Bueno, bueno, bueno Venga Vamos por una siguiente Pregunta Esta también participada Con audio Que nos viene de parte De Manel Buenas tardes Como maestro esgrima Y como deportista Que llevo toda la vida 44 años va a hacer Han pasado por mis manos He puesto todo tipo de alumnos De distintas condiciones Bueno Niños, niñas Mayores Pequeños Pero ya ahora precisamente Me está entrando una remesa Que nunca me ocurrió Que me entrara Que me están entrando hijos De los que ya fueron mis alumnos Entonces, pues bueno Yo me siento muy Muy reconfortado Con esta situación Porque Porque bueno Es de agrado Saber Que hay gente Que fue Alumna tuya Hace años Y que confían en ti Que te traen sus hijos A practicar este deporte Porque saben Que además de pasarlo bien Pues van a llevar Una serie de aprendizajes Que les van a servir Para la vida Y de hecho Así lo reconocen Entonces Lo primero Quería felicitaros Por llevar Cien programas Desde mi punto de vista Es muy importante Que existan programas Como el vuestro Porque Bueno Revalorizan nuestro deporte Y aun encima Todos aprendemos Muchísimo con vosotros Y Y yo quería hacerles Una pregunta A tus compañeros Y Y me gustaría Que fueran sinceros Sobre Que piensan ellos Cuál es el legado Que dejáis Con estos cien programas Y cuál sería Vuestra expectativa Para los siguientes Cien programas Y si consideráis También Que habéis tenido El suficiente apoyo O lo tenéis Que yo creo que no Y si realmente Bueno Pues creéis Que la gente Desgrima Al final En vez de Unirse Y aguparse Para hacer fuerza Pues realmente Lo que hacemos Es lo contrario Que es separarnos Y dividir Las fuerzas Y las energías Cuando Con medios Como este Por ejemplo Sería un Un sitio Buenísimo Para Para tener Bueno Pues reuniones Incluso Conferencias O Otro tipo De Otro tipo De actividades Que no se están Realizando España Bien Entonces yo A mí me gustaría Que se mojasen Y que dijeran Realmente Pues en estos 100 programas Lo que Lo que Habéis conseguido Lo que habéis notado Lo que os gustaría Haber conseguido Y Y los siguientes 100 programas Pues cuál sería Vuestro objetivo Y sobre todo La Vuestra impresión Con Con la respuesta Del público Por así decirlo Desgrima Ante Vuestro programa Vale Un saludo Y nada Felicidades a los tres Me parece un programa Cojonudo Y Y me gustaría Que si queréis Porque Lo hacéis muy bien Vale Venga Un abrazo Bueno Vaya comentario Que nos ha regalado Manel Con este Con este Maravilloso Centro gallego Que nos regala Dale dale Arráncate Arráncate Santi Yo O sea El maestro Villadóniga La verdad es que Realmente El Club Centolos Puede hablar Tiene historia Para Para dar Lecciones A todos Creo que Yo Entré en la esgrima Con Uno de los clubes Referencia Como pueden ser Los centolos Y realmente Se lo hable El trabajo que hace El legado Que dejamos Yo creo que Hemos creado Un foro O hemos Sentado las bases De un foro Que No existía antes Un foro de discusión Un foro de divulgación Podemos tener Más o menos razón Y aquí Soy el primero Que Entóname a culpa De Podemos Siempre hablamos De nuestra opinión De nuestra experiencia Que puede ser Más correcta O menos correcta Más idónea O menos idónea Pero creo que Hemos creado Algo que no existía Creo que hemos creado Algo que Existía en los bares Existía en las reuniones De entrenadores Después de competición Existían En los tiradores Después de pool Esos foros De discusión Esos foros De debate Esos Esos cambios De experiencias Esas interpretaciones También De lo que ha pasado Creo que Hemos dado Una manera De darles Más salida Y Con más criterio Un criterio Mucho más Contundente Ya no es una Charla Sino que Realmente Tenemos detrás Una investigación Tenemos detrás Unos elementos Que nos dan Un poco más De visibilidad Y nos dan Un poco más De presencia Creo que no existía Creo que es la base De algo muy bueno Creo que está Sinceramente Creo que está Infravalorado Porque creo que Llamada a pista Puede ser Un trampolín Puede ser Un altavoz Para muchas personas Mucha gente Que es Una de las ideas Que creo que Hemos intentado Llevar a cabo Con este proyecto Lo que me hace pensar Que tenemos Mucho camino Por delante Y tenemos Mucho camino Para poder Aportar A este Pequeño Gran mundo Todo lo que Nosotros Podemos aportar Y lo más importante Todo lo que La gente Quiera aportar A través de nosotros Y creo que es algo Que no existía Lo hemos Simplemente Le hemos dado Un altavoz Como ha dicho A algo que ya Que ya pasaba Tengo aquí a Bruno Le demos un altavoz A algo que Ya pasaba De manera esporádica Apoyo Creo que Todo el mundo Todo el mundo Que se dedique A este deporte Creo que el apoyo Nos podríamos Definir como El alcoyano Tenemos más moral Que el alcoyano Porque no necesitamos O no buscamos El apoyo Como deberíamos Creo que es un fallo Nuestro Porque no El perfil Del esgrimista Es aquel perfil De persona Que Él se lo guisa Él se lo come Es una persona Que Y es algo Que se me ha Corroborado Con toda la gente Que ha venido Es gente Que ha decidido Hacer algo Y a las dudas Y a las maduras Lo ha conseguido Y muchas veces Remando a contracorriente Y creo que Ese es un poco Por desgracia El sino De nuestro deporte Que Espero que en algún momento Cambie Pero que La parte positiva Es que Puede darse ese cambio ¿No? Todo Todo puede mejorar Todo Puede servir Para Para hacer que La esgrima Sea Cuanto menos Más conocida Y creo que Llamada a pista Puede ser una Pieza fundamental En este En este cambio Siempre hablando De De la mayor De las humildades Posibles Pero Creo que es algo Que Podemos dar Mucho A cambio De muy poco Muy bien Muy bien Santi Maribel ¿Algo que comentar? Bueno Añadir A lo que ha dicho Santi Que estoy totalmente De acuerdo En la parte Que me toca En la parte Que al principio Yo quería retomar Que era la parte De competición La parte De reviews La parte De seguir A los tiradores Nacionales Potentes Yo creo Que también Legamos Me parece una palabra Como súper fuerte Pero también Dejamos Lo que hablamos En todos los programas ¿No? Esos referentes Y legamos Ese conocimiento De la esgrima Por ocio Al final Muchas veces Hacemos esgrima Pero no conocemos La esgrima No conocemos Quién hace esgrima No conocemos Cuáles son los resultados De la esgrima Porque en los medios Generalistas No salimos Entonces tenemos aquí Un espacio En el que podemos Hablar de esgrima Porque sabemos Que nos van a escuchar Esgrimistas Para que se interesen Por la esgrima Más allá De las salas Que es algo Que hace crecer Del deporte Tener un medio De comunicación Aunque seamos amateur Aunque nos equivoquemos Porque muchas veces Nos equivocamos Aunque sea limitado Lo que podamos decir Tener un medio ¿Cómo? ¿Equivocarse? ¿Equivocarse? En este programa No, no Somos un medio Muy serio Aquí contrastamos Todas las noticias Puedes continuar Gracias chicos Por vuestro apoyo ¿Cómo vamos a tener Apoyo de fuera Si no tenemos Ni apoyo dentro? Este es el salseo Que quiere la gente Este es el salseo Que quiere la gente Estamos en un tono Muy serio Hay que bajarlo Pues ese espacio De entender las rimas Como algo Que se puede ver Algo que se puede comentar Y crear un espacio En el que las rimas Sea vista también Como ocio De escucho Cosas sobre las rimas No solo estoy en la sala Entreno Salgo y me olvido Ya de las rimas Y creo que la gente Ha respondido muy bien Hay mucha gente Que se dedica a las rimas Por ocio Que nos escucha Porque no solo aprende Cosas técnicas Tácticas Sino que también Sigue las noticias Sigue los resultados Es decir Yo creo que hemos conseguido Un contenido total Digamos Un contenido muy transversal Cada persona Que le interese Cada faceta De las rimas Va a tener su contenido Tenemos contenidos Técnico-tácticos Tenemos entrevistas Tenemos noticias Tenemos extrabol De competiciones Para quien le interese Los resultados nacionales Y yo creo Que eso consigue Que la gente se interese Por las rimas Más allá de ¿Qué estoy haciendo yo En la sala? ¿Cómo estoy entrenando? ¿Cuáles son mis resultados Personales? Y eso Hace crecer A las rimas Obviamente Es cierto Que a nivel apoyo Pues es lo que dice Santi Nunca Por menos en el tiempo Que yo he estado Nunca hemos buscado Más apoyo Del que la gente Que nos escucha De hecho este programa Es un ejemplo de ello El hecho de llevar Hora y media Con preguntas de la audiencia A pesar de que nos enrollemos mucho Es porque la gente Realmente Le interesa La gente Nos escucha Es decir Es un espacio Que va creciendo Y que puede dar lugar A que lo que dice Santi No esos comentarios Porque comentarios Que he hecho aquí Los he hecho Con otros compañeros Con entrenadores Fuera Es decir Al salir del entrenamiento Al ver algo Que ha pasado En la federación Al ver algún resultado En general Son comentarios Que puede hacer Cualquier esgrimista Fuera de este espacio Pero aquí Conseguimos canalizarlo Y yo creo Que el hecho Que exista Un programa Independiente De cualquier Fuente oficial De información Siempre hace crecer Cualquier deporte Todos deportes Tienen un canal alternativo Para la gente De nicho Que no se ve reflejada En esos medios Y hemos conseguido Canalizar Esa gente Que le interesa Mucho la esgrima Y que no lo ve Por ningún otro lado Y ese es el posible Que podemos dejar Si se puede decir así De cara a futuro Como decía Willy Miles de ideas Muchísimo Muchísima gente Por entrevistar Porque al final La esgrima Pensamos que es pequeña Pero hay muchísimas Facetas Muchísimas experiencias Por conocer Muchísimos referentes Los de ahora Y los que vendrán Porque vienen Vienen las generaciones Muy fuertes Y de cara al futuro Pues seguir creciendo En este sentido Y ojalá Ojalá seamos Un foro De punto de encuentro Que también tendrá que haber Fuera de nosotros Pero Que seamos un A pesar de todas Nuestras limitaciones Que seamos algo Que la gente escuche Para ver Qué es lo que Lo que se está moviendo Muy bien Muy bien Y como decía Manel Y en 100 ¿Qué pasará? Pues en 100 Haremos 100 más Que esto al final Si le echas cuentas A un episodio de la semana A 54 semanas al año Menos las que nos pillamos De vacaciones Más o menos Pues échale ¿Cuánto? ¿Dos añitos? En 200 añitos Aceleramos los 200 O sea O vives en Marte O el año tiene 50 semanas Gracias Yo es que trabajo Muchas más horas Entonces ahí Hago más semanas 52 52 Lo llevan Tan bien como las fechas Pues más o menos Más o menos 52 semanas Oye pues Igual nos vamos A los dos años ¿No? No Un poquito más Dos años Y un poquito más Pues ahí estaremos En el programa 200 Esperamos Que con muchas cosas Con muchas más novedades Con Con un recorrido hecho Y con muchas ideas Que tenemos ahora mismo En la cabeza Pudiendo hacerlas Con la ayuda de todos Porque yo creo que aquí Maribel lo decía Una de las cosas que hace Que cada semana Entremos con motivación A hacer lo que hacemos Es saber que al otro lado Hay gente La gente que Escribe en Telegram Que comparte cosas Cuando recibimos un comentario Esta entrevista ha estado muy bien Me ha encantado Eso es gasolina Para estar todos los días aquí Porque hay días Que estamos arriba Y hay días que no estamos tan arriba Que esto pasa Que es muy duro Hacer un programa semanal ¿Sabes? O sea Sin dedicarnos profesionalmente A ello Sería diferente Si solamente hiciésemos esto Pero al ser algo Una añadido más A nuestra vida Pues claro Hay veces que dices Esta semana No grabarías En la pista Pues ha habido alguna semana Que yo he pensado Hombre Si esta semana No grabo en la pista Mejor Porque voy de culo Porque no sé qué No tengo tiempo Pero cada semana Hemos estado aquí O sea Que eso Gracias en parte A saber que hay gente Al otro lado Bueno Vamos con más preguntitas Que como decía Maribel Llevamos ya una hora y media pasada Y todavía nos quedan preguntas Por responder Y no quiero dejar ninguna Porque este es un episodio Muy especial Y no hay que dejar ninguna Por responder Venga Esta pregunta es De Inyakibi Esto no sé si lo pronuncio bien Pero bueno Es el username De Instagram De alguien Que lanza pregunta Esto es más para vosotros Maribel y Santi La pregunta es Oye ¿Cómo gestiona un club De esgrima En tiempos de COVID? Yo creo que no 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 se gestiona No No Imaginación Imaginación Y contacto humano Realmente Lo dijimos En el capítulo De la motivación Y creo que La motivación Ya no solo del tirador Sino de Familias De tiradores Es Es importante Saber que está Que estamos ahí detrás Que estamos haciendo cosas Que no nos paramos Que hay una intención De que no se pierda Ni uno de los segundos Ellos después Cogerán el Testigo o no Es decir Ellos Podrán subirse al carro De clases online Podrán subirse al carro De clases al exterior Podrán hacerlo o no Pero nunca te podrán decir Que no No has sido tú El que has intentado Dar una alternativa Y creo que eso es La única Cosa que no se puede permitir Uno En estos tiempos Es dejar de hacer cosas Porque Como siempre digo El movimiento es vida Y quedar separado Es la muerte Y quedar Un club Que se queda parado En silencio Es un club Que se olvida Y ahora En estos momentos No podemos permitirnos Que se olviden de nosotros Básicamente Por seguir Con ese contacto Humano Que después Nos permitirá Recuperar A los socios Que se hayan dado De baja O que hayan perdido La motivación Por lo que sea Yo además Bueno es cierto Que yo no gestiono El club Es cierto Que yo solo entreno Pero he estado Muy cerca De las decisiones Que se han tomado En mi club Además de Imaginación Que es totalmente Cierto lo que dice Santi Flexibilidad Este año Más que nunca Nunca No sabes Lo que va a pasar Y sobre todo Seguir con el trabajo Bien hecho Al final Nosotros Venimos De muchos años De hecho Este año Celebramos el 20 aniversario Del Club de Rima De Maja Onda Llevamos 20 años Haciendo las cosas bien Y de hecho Muchos de los tiradores Que había Pre-pandemia Se han mantenido Porque saben Que llevamos un trabajo Que nos esforzamos Por llevar la rima Siempre A los socios Y al final Ese sentimiento De Oye Es que No es un club En el que yo voy Tiro y me voy Es decir No salgo de la sala Ya me desvinculo Es un sentimiento Un poco de Grupo De familia Como queráis llamarlo Y generar ese sentimiento Es algo que no puedes hacer En un año Ni en un mes Ni en un día Tiene que ser Un trabajo Difícil Es un trabajo largo Y Es ahora Cuando vemos realmente Resultados En momentos difíciles De decir Pues hemos tenido que hacer algo bien Porque la gente Se sigue apuntando La gente sigue viniendo La gente que hace Tres años estaba Sigue Sigue estando Y A todo ese trabajo Que llevamos años haciendo Se une Pues eso Imaginación Para seguir haciendo Las rima divertida En mi caso Para los niños Para que se sigan apuntando Y por otro lado Flexibilidad De Bueno Es que a lo mejor Me cierran las a la mañana O a lo mejor Me la cierran la semana que viene Bueno Voy a buscarme la fórmula De seguir Llevando las rimas A esas personas Y cuando vuelva Volver a retomar Es difícil Sobre todo Es una situación En la que no nos hemos enfrentado nunca Pero Pero No hay otra forma Muy bien Pregunta complicada Esto No es Esto va para Para examen Para examen Pero bueno Interesante Interesante Para poder compartir Hemos hablado mucho De gestión del club Y de qué hacer Durante el COVID Y demás Pero bueno No está de más El poder poner sobre la mesa Este tema En un episodio Como el de hoy Que se sienten Teniendo en cuenta Que Oye Si hacemos cuenta Es un porcentaje muy importante De nuestra llamada pista Ha sido En periodo de COVID Así que Totalmente alineado Con nuestra historia Y con nuestra vida Bueno Vamos a con otra pregunta Esta Segunda pregunta De Roger Elrope Ya nos hacía una antes También a través de Instagram Que esta es para todos ¿Cuál es el momento Más emocionante Que hayáis vivido Practicando O viendo Perdón O viendo esgrima Complicado El más Perdón El más excitante Ostras Ya Esa cerveza Ya empieza a hacer efecto No ¿Cuál es el momento Más emocionante Que hayáis vivido Practicando O viendo esgrima Yo creo que la medalla De Pirri Realmente fue Fue un momento De la historia De la esgrima Española Y creo que yo lo viví Con mucha emoción Y mucha intensidad Y bueno Es como Volver a Es como cuando España Gana el mundial ¿No? Es como Lo hemos ganado todos Pues la medalla de Pirri La ganamos todos ¿No? Y te hace Bueno Eso Te motiva Y te da Un poquito De perspectiva De Joder Se puede llegar Se puede llegar lejos Trabajando duro Y trabajando bien Fue un ejemplo Para todos Del trabajo Bien hecho Sobre todo Del maestro Ángel Fernández Y yo creo que fue Ha sido el mejor momento Que tengo recuerdo De haber visto esgrima Y por todo lo que significó Después también ¿No? La gente empezó a hablar De esgrima Salió esgrima en la tele Hubo una crecida De gente Que empezó a practicar esgrima Por la medalla de Pirri Fue Fíjate que Los momentos puntuales En la historia Generan cambios En la sociedad De un deporte Que no se sabía Que se practicaba A que hubo Un incremento De gente Que quería practicarla Precisamente Por esa Medalla Yo creo que fue Una victoria Para todos Yo momento más emocionante Vivido Bueno Han tenido muchos asaltos Que recuerdo Ganados y perdidos Pero yo creo Que sigo teniendo En la cabeza Mi final De 16 De mi primer Campeonato de España Que fue Campeonato de España Cadete En Castellón Que yo llegaba Era la más novata De todos los que íbamos Y recuerdo Ese asalto Que Me tocó tirar Con una tiradora De Cataluña Y mis compañeros Guau Es complicado Yo sin saber nada O sea Yo iba con cero expectativas Yo no había tirado Nunca con nadie Prácticamente Conocía a la gente De Madrid Poca gente De fuera Había Hecho solo un viaje Y bueno Yo me puse en la pista Como quien se pone Tabula rasa ¿No? Y recuerdo Ese asalto Que terminó 15-13 Gané Me metí en final de 8 Y lo recuerdo Como ese asalto De No sé que estoy haciendo Exactamente Porque lleva Relativamente poco tiempo Pero algo debo estar Haciendo bien ¿No? Luego recordándolo Obviamente Recuerdas exactamente Lo que hiciste A pues esto Un ataque sobre la preparación ¿Vale? Pues estaba bien hecho Pero sobre todo La emoción De llegar A ese 13-14-13 Decir Como me meta el tocado Yo creo que pierdo Porque yo no soy capaz De De mantener De este ritmo Tal Y meter el 15 Que salté Me di la vuelta Di un abrazo A mi entrenador De No era mi objetivo O sea Yo tenía un objetivo Mucho más bajo Y lo había conseguido ¿No? Esa fue Un momento De decir Joder Ahora me tengo Que poner a entrenar En serio Porque yo creo Que puedo repetirlo ¿No? Y puedo llegar más Y luego de ver Esgrima Realmente Yo una de las competiciones Con las que más Me he emocionado No la vi Que fue Esa medalla De oro De Carlos Yabador En el Cairo No lo retransmitían Lo seguí En la pantalla Del móvil Pequeñito Que se veían Las luces Del marcador Que no sabías Que había sido Y lo recuerdo Como Porque además Era súper decisivo Para que Para que Yaba entrase En esa plaza olímpica Que ahora mismo tiene Y Y prácticamente Es que Es que no No podía despegarme Del móvil Y veía todo el florete De España Igual Por Instagram Por las redes sociales Todo el mundo Siguiendolo Y fue un momento De unión Porque todos Estábamos con Con Yaba A una De ese momento De ahora mismo Clasificarte Primero porque Todos le conocemos Es Bueno ya Ya le conocéis Ha pasado por el programa Es un Un Tipo Muy majo Es una persona Que trabaja durísimo Y no solo por él Trabaja por todo El florete de España Trabaja por Por traer innovación Por traer Talento Por enseñar A sus compañeros Y realmente Me alegré Tantísimo por él Por esa plaza Y por ese oro Por fin Que llegaba Y fue como Un soplo de alivio De por fin Todo el trabajo Que lleva haciendo Años Porque realmente Llevaba años Haciéndolo Tiene su recompensa Y el florete Se va a ver Beneficiado Por lo que ha hecho Carlos Llevador Yo creo que No tenemos Conciencia De lo bien Que nos viene Tener a un tirador Como él En esa esfera Y qué decir Tiene las piernas De Carlos Llevador Que no las has comentado Pero tú lo sabemos Yo elegí Yo elegí Las piernas De Álvaro Ibáñez Y esa sonrisa De medio lado Que siempre tiene ¿No? Ay Ay Ya va Bueno aquí Las grupis Ya va Grupis Relajaros No no Todos somos Super fans De Carlos Llevador Algunos más que otros Todo se ha dicho Muy bien Muy bien Oye pues mira Yo voy a ser más mundano Más egoísta Y más Bueno Menos trascendental Que vosotros Yo tengo que decir Que la medalla de Pirri Me la pasé Que no hubiera salto Que me enteré a posteriori Que no sabía Ni que había un tío Que era José Luis Abajo Y mira que Aparte del equipo nacional Yo lo conocía A Pirri Yo había tirado con Pirri En competiciones Nacionales De Junior Porque Pirri Y yo somos más o menos De la misma tinta O sea que conocía A muchos De los que Luego llegaron A conseguir Corregiendo vosotros Pero creo que consiguieron El subcampeonato de Europa Por equipos ¿Verdad? ¿No? Correcto Contra Francia Quiero recordar Que llegaron a perder ahí Por un tocado Creo que en el tiempo De descuento En el asalto En el último minuto ¿No? Y yo En el minuto de prioridad Y yo con todos estos Había tirado Yo los conocía De haber De haber ido a competiciones Nacionales Pero no seguía para nada La competición internacional De esgrima Y nada por esto Así que voy a ser Mucho más egoísta Y voy a hablar De algo que me pasó a mí Y voy a recuperar Una historia Con mi amigo Juanjo Michavila Del que he hablado antes Y es una historia Que creo que él contaba También El día que lo invitamos A que nos explicase Su experiencia En Dubái Que es donde está Él ahora Lleva unos años Ahí en Dubái Trabajando en un club De esgrima Qatar Veo que lo llevas También como los números Y las fechas Dubái Qatar Esto A la geografía Números y fechas Está todo por ahí Es que si no lo preparo Lo digo mal Bueno total El caso es que Con Juanjo Michavila Que siempre fue Evidentemente Un tirador Muchísimo mejor que yo Y siempre me ganaba Prácticamente siempre me ganaba Nos enfrentamos De juniors En un M20 En una liga catalana De M20 Creo que era En una semifinal Yo me colé ahí En la semifinal Y me crucé Con Juanjo Michavila Llegamos al tercer tiempo Y Juanjo Michavila Ganaba 14-11 El finalista ya estaba Porque ya había pasado La semifinal Y era Palau ¿Tú te acuerdas de Palau? Santi Godoy Era Penta Era Penta al detrás No Yo no 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 llegué Bueno pues Se había clasificado Para la final Y entonces Yo me acuerdo Que estábamos en el descanso Entre el segundo Y el tercer tiempo Y yo le decía a Palau Así en plan Chulero Oye nos vemos en la final Nos vemos en la final Porque esto está ganado Y perdía 14-11 O sea estaba un tocado Y quedaban 3 minutos De recorrido Y Palau me miraba Como diciendo Pero tío Si estás perdiendo De 3 tocados Y Juanjo te está pegando Un chorreo Bueno pues No sé que le pasó A Juanjo Michavila En aquellos 3 minutos Que perdió totalmente El control del asalto Y se dedicó A buscar el último tocado Bueno lo que pasa a veces ¿No? Con mucha ansiedad De acabar el asalto ya Y cayó 4 veces En el mismo error Me lanzaba flecha Fuera de tiempo y distancia Y yo paraba a sexta Y respondía Y me metí 4 tocados seguidos 14-12 14-13 14-14 14-15 Y fue todo exactamente igual Y me coló en la final Entonces es un recuerdo Como muy bonito que tengo Porque es de las pocas cosas Así como Ostras Que ha pasado aquí ¿No? Que he ganado a Juanjo Al que no le suelo ganar En una semifinal Y remontándole Todo mérito de él Digamos porque No me extraña Porque has pasado Del 14-11 Al 14-13 Eso es que El árbitro Te ha ayudado También un poquito 14-11 14-12 Por tocados Por tocados Bueno Está bien Esta es mi historia Este es mi bonito recuerdo La ha roto el recuerdo A Willy Pero Sí, sí, sí O sea Willy es el que ha pedido El salseo Nosotros no te hemos roto Tu parte sensiblera Santi Willy ha pedido El salseo Willy Yo solo soy Lo que Willy quiere que sea Eres un destrozador De sueños Bueno, bueno Vamos con más preguntas Que nos quedan ya poquitas Y vamos a hacer Récord de tiempo En esta llamada pista Pregunta De Fernando Casares Un invitado Muy especial Que tuvimos aquí En llamada pista Que nos envía por Whatsapp La pregunta es Sabiendo que todos Los invitados Hemos aportado algo A vuestro programa ¿Qué parte de vuestra persona Ha cambiado Desde el programa 1 Al 100? ¿Habéis evolucionado En vuestra visión De la esgrima? Ah, qué buena Hostia, Fer, eh Qué profundo Y nivel y nivel Se nota ahí el tío Se nota el tío ahí Que domina El marketing Y esto Yo creo que Yo sí Yo he cambiado En uno Ordenar ideas Y sobre todo Contrastar Contrastar experiencias Con grandes tiradores Es decir Siempre es que hablas Con cualquier persona Sobre un Una experiencia En donde ellos Tienen el título De experto Todos los que han pasado Por llamada a pista Han tenido el título De expertos En lo que hacían Realmente Yo de todos He sacado cosas Incluso Precisamente Con lo de Fernando Casares Y todo el tema De patrocinio Y marketing He intentado Aplicarlo Directamente En el club Ya sea También por Entrenadores Que han pasado Y elementos técnicos Tácticos Que han dicho O ya sean De experiencias Detrás de la pista O ya sea Con Cristina Reche Y sus Trabajos De psicología Bueno un poco De todo La verdad es que Con cada programa Aprendo algo Y realmente Creo que Nos aporta Me aportan más Los invitados A mi Trabajo Diario De los que ellos Realmente Pueden llegar A saber Entonces Realmente He cambiado Con cada programa Cambio E intento aplicar Algo De lo que Me enseña Cada persona Totalmente Yo además De a nivel Esgrimístico Que obviamente Todos los consejos De todos los profesionales De todos Tiradores De entrenadores De invitados Que hemos traído Puntualmente Para temas concretos Saco sus consejos Y los intento aplicar Dentro de De las limitaciones Que pueda tener Pero además Lo que puedo añadir A lo que ha dicho Santi A nivel profesional Tener un programa Que sacar cada semana Tener tantísimas entrevistas Porque realmente Hemos tenido la oportunidad De contar Pues como A personas como Fernando Casares Todas las semanas Yo realmente Profesionalmente Como periodista Tengo una experiencia Que nunca pensé Que podría llegar A tener O sea Realmente El hecho de preparar Una entrevista No es fácil Y tener que prepararla De una semana a otra Tener que modular El tono de voz Tener que modular Qué momento Es el adecuado Para ciertas preguntas Qué momento es el otro El tener que Sacar a unos invitados Las respuestas Porque No siempre No siempre Están en un momento En el que quieren contestar Ciertas cosas O no siempre están En un momento En el que están Muy habladores Esa experiencia Como periodista A mí Es que es impagable O sea Realmente Y hacerlo con Gente a la que admiro Porque hemos traído A gente Yo me acuerdo Cuando entrevistamos A la C de Navarro Y estaba nerviosa Perdida Porque para mí Era un referente Y había leído Muchísimo sobre ella Había visto tirar Muchísimas veces Una persona Que ha ido A los Juegos Olímpicos Para mí Era inalcanzable Poder entrevistar A una persona así Y ver Y que Fuesen tan accesibles Y a la vez Haber preparado Esas entrevistas Mano a mano Con Willy Y haber aprendido Tanto también Tanto de Willy Como de Santi Yo de Santi Aprendo Muchísimas cosas Tras cada programa Y de Willy también Porque al final Es un gran comunicador Y me enseña Muchísimas cosas Que a lo mejor En la carrera De periodismo Me enseñan de forma teórica Pero a la hora De aplicarlas Está bien Tener una guía De alguien Que tiene experiencia En comunicación Aunque no sea Concretamente en el periodismo Entonces profesionalmente Saco muchísimo aprendizaje Cada programa Aprendo algo Que tengo que mejorar Y es rimisticamente Una barbaridad O sea Muchísimo Tanto de técnica táctica Que muchas veces Me quedo con Santi Hablando después Oye ¿Y esto? ¿Cómo lo haces? Ese tener la posibilidad De hablar con gente Que sabe un montón Dentro y fuera del podcast Es una maravilla Joder Qué bonito Santiago Godoy Yo me quedaba emocionado Increíble Sí Bueno A mí me ha metido De manera ahí Con cuña Pero bien Hombre Porque había que hablar De ti Santi Eres un grande Gracias Eres mi caballo ganador Campeón Bueno Yo he aprendido Un montón de cosas Es que De hecho Muchas veces Yo creo que hay un comentario Que repito mucho En los programas Que es Yo cuando era junior Esto no se hacía así Y claro El hecho de que haya sido Intermitente Quiere decir que ha habido Etapas En mi vida En las cuales Sin practicar la esgrima Seguramente me he perdido Parte de la evolución De la esgrima A nivel de entrenamiento O como se plantean Los entrenamientos Y yo me llevo muchísimo De conocimiento De la esgrima A pesar de que empecé Con 12 años Por lo tanto Empecé bastante joven Y he dedicado tiempo A la esgrima Pero hay muchas cosas Que me he dado cuenta Que no sabía Y que voy descubriendo Y que voy descubriendo A través de conversaciones Con Santi A través de conversaciones Con Maribel A través de conversaciones De gente que viene al podcast Y aprendiendo De la vida de otros Esto es muy interesante Y te das cuenta Que cada historia Es diferente Y cada persona Lo vive Porque a veces pensamos Bueno al final Mira Deportistas de elite O entrenadores y tal El esquema es ABC Pues no El esquema no es ABC Y cada uno tiene su vivencia Y tiene su manera De llegar a esto Y tiene su manera De enfrentarse a su pasión Y enfrentarse a las dificultades Que tiene Y superarlas O decidir hacer una cosa O hacer otra Y yo creo que de todo eso Son pequeñas piezas De conocimiento experiencial Que vamos sacando De las personas Que pasan por llamada a pista Y que yo siempre digo Yo de estas entrevistas Espero que alguien Se lleve algo Que le pueda servir A la hora de tomar decisiones En su vida Que por lo menos Tienes esa imagen Lo que siempre repetimos Que hayan referentes Tenemos que construir referentes Que la gente puede imaginarse Yo quiero ser de mayor Como Carlos Llevador Yo quiero ser de mayor Como Julien Pereira Yo quiero ser de mayor Como Pierri Bueno Y conocer de primera mano Cómo es ser Esa persona O cómo es la vida De esa persona O sea Con lo cual Yo me llevo Todo esto de llamada a pista Del 1 A el 100 Bueno, bueno, bueno Venga Vamos con algunas preguntitas Nos quedan poquitas ya Así Vamos a rozar Vamos a superar Las dos horas Ya os lo anticipo Venga Otra de Ángel Fabregat Que nos la envía por Instagram Y nos pregunta ¿Hay haters de llamada a pista? Pues después de Tener que escucharse Dos horas de programa Seguramente sí No, pero Yo creo que no No, William Tú eres el que recibe Todas las comunicaciones De aquí Seguro que hay gente Que no le gusta O que discrepa Con lo que decimos Pero tanto como haters Espero que no Sí Yo aquí tengo que deciros Que hay un truco En todo esto Yo cuando Aposté por el Por el medio del podcasting Como una herramienta De comunicación En parte también lo hice Porque escuchaba Una cosa mucho Y es que Hay muchos menos haters En general en el podcasting Que en otros medios De comunicación Y de difusión De contenidos Si te vas a YouTube YouTube es mucho más mainstream Está mucho mejor posicionado Si quieres visibilidad Seguramente YouTube Te va a dar más visibilidad De lo que te da el podcast Porque al final La gente que consume podcast Es mucha menos gente Pero hay mucho menos hater Porque quien te quiere escuchar Te escucha Y quien no Pues no te escucha Y ya está Y punto Y no pierde el tiempo En decirte algún comentario Negativo y demás Dicho esto De hecho Lo que tú dices Maribel Es totalmente cierto No hemos recibido Ningún comentario Negativo Sí que hemos recibido Comentarios de gente Que nos corregía Pero yo creo que Desde el cariño O sea Oye pues mira Aquí os habéis equivocado Habéis dicho una cosa Que no era correcta Y tal Y eso está bien Y nos gusta Y tiene que seguir siendo así Porque es la interactuación Que queremos con la audiencia Pero gente que Se cague en nosotros Y en lo que hacemos Pues no Igual los hay Pero no han llegado Hasta decidir comunicarnos Yo creo que Willy Nuestras mujeres Pueden Ser haters En algún momento Sí Sí Ahí estoy Con Santiago Eso sí que es verdad Pero Pero te das cuenta Que esto nos pasaría Con un podcast O con cualquier otra cosa Que hiciésemos O sea Que esto no es culpa Del podcasting Ni de llamada a pista Esto es una cuestión Nuestra Es culpa vuestra Exacto Exacto Esto es culpa nuestra Totalmente Muy bien Muy bien Venga nos acercamos al final Os he dejado Tres audios Interesantes Para Para escuchar Y para Responder Así que os pongo Uno de una Una conocida llamada a pista Que ha pasado por aquí Teresa Hola llamada a pista Enhorabuena por Vuestros 100 programas Y Mi pregunta Es un poco para los tres Y es ¿Qué os ha resultado Más difícil este año A la hora de hacer los programas? Venga Un besito Venga Pregunta de Tere Yo cuadrarlo con mis hijos Bueno yo creo que Además de cuadrar horarios Que siempre es complicado Porque lo que dice Willy No nos dedicamos a esto Exclusivamente Ojalá Pudiésemos ganarnos la vida Con llamada a pista Pero no es el caso A raíz del año de pandemia Yo creo que ha sido Nos ha resultado complicado En muchas ocasiones En la programación Incluir cosas nuevas ¿No? Porque no se movía El mundo de las rimas Porque no había competición Porque Al final Estábamos todos confinados ¿De qué podíamos hablar? ¿No? Y yo creo que lo hemos resuelto Bastante bien Yo creo que hemos podido aportar Distintas facetas A través de entrevistas A través de Cómo íbamos viviendo Cada uno de nosotros La pandemia El confinamiento La desescalada El confinamiento Digamos Temporal de Santi Yo creo que Que ha sido Quizá Lo más complicado Más allá de Pues Para ciertas cosas No encuentras información A la hora de hacer las noticias Es complicado Sacar cada semana En un contexto Como el que estamos Cosas de actualidad Porque hay semanas Que realmente es muy complicado Porque no se está moviendo Nada a nivel deportivo Pero bueno Intentamos siempre Estar ahí Al margen De la O sea Al borde De la actualidad De esta semana Vamos a intentar Sacar noticias Vamos a intentar sacar Algo que sirva A la gente En su mayoría Teniendo en cuenta Que además No todo el mundo Está en la misma situación No todo el mundo Está confinado O hay gente Que está confinada Pero es que no puede Hacer absolutamente nada Hay otra que puede Abrir un poco O sea Realmente Hemos intentado Que nuestro contenido Sirva para todo el mundo Teniendo en cuenta Que no todo el mundo Estaba en la misma situación Yo lo que diría De este último año No sé Yo creo en general El reto de llamada a pieza Es la recurrencia Y la constancia ¿No? Y el de tener el contenido Y eso lo hemos sido Hemos sido capaces De poder capearlo A veces con ayuda Como cuando Compartimos contenidos Con la federación Otras veces Con ayuda de gente Porque al final Esto lo decía Santi En un programa Y es que al principio Trabajábamos mucho Los invitados De nuestra zona De influencia Pues contamos Muy rápidamente Con un Chava Iglesias Con una Mónica Moro Con gente Que estaba un poco A nuestro alrededor Y que fácilmente La podíamos invitar Y se animaba al carro De subir a la llamada a pista ¿No? Y luego hemos querido Expandir un poco más ¿No? Hemos querido invitar a gente Que ya no estaba dentro De nuestro círculo de influencia Y que hemos tenido Que picar alguna puerta Para llegar A otras personas ¿No? Y hemos tenido La gran suerte De contar Con un Rubén Limardo O con un Pierri Que bueno Si bien estaba más cerca Pero evidentemente Pues no ha sido tan fácil Cuadrar con él O encontrar el momento Etcétera Etcétera Y mucha otra gente Que ha pasado por el podcast Y mucha más gente Queremos que pase por el podcast Con lo cual Parte del reto También es este Es este ¿No? Cada vez que vamos Caminando más Cada vez que Queremos llegar más lejos Queremos llegar a gente Que no está dentro De nuestro círculo de influencia Y eso genera Ciertas dificultades Con lo cual yo diría Que también esto Es lo que va haciendo Que cada vez que caminemos También oye Sea un reto mayor El poder generar este contenido Muy bien Venga va Dos más Dos más Santiago Godoy Esta 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 Hay que decirlo Esta entrado On the limit En sobre Pitido Del silbato De final del partido Te mando mi pregunta Santi ¿Cuándo os vais a poner En un asalto por equipos Vosotros tres o cuatro Que sois del equipo A tirar contra la selección De espada Nos estamos esperando Yo aquí Hay apuesta O yo no me pongo Traje para nada Yo aquí quiero ver Panoja de por medio Que contamos Como una zurda Aunque sea Mucha fe tenéis vosotros Ya cuando Cuando entre Ángel Fabregat A colaborar Ya hablamos Estaría bien Un llamada pista Versus El equipo Nacional de espada masculina Exacto Bueno Igual deberíamos pasar Por todos Por el equipo De florete femenino El de sale masculino Sale femenino Esto estaría chulo Tocar todas las armas Y tirar contra todo Sí, sí El ridículo No tiene límites Yo me apunto A un bombardeo O sea que Ya vamos Yo fácilmente Me pongo el traje Que te hace falta Y tiro Cuando sea Como sea Y con quien sea O sea que no hay problema Así que oye Yulín Este guante Que nos han lanzado Habrá que Habrá que recogerlo En algún momento Yo lo dejo ahí No tardes No tardemos mucho Willy Porque tú Ya tus capacidades Merman Exponencialmente Tienes toda la razón del mundo Me hago mayor Pero todavía Alguna vez te sorprende Y te ganan en la sala Así que Venga Chitón Venga va Vamos con la última pregunta De la jornada Con la última pregunta Una Eh Muy especial esta pregunta Porque viene De los chicos M11 De la clase De Maribel Matei Los alumnos De la Mateipedia Vamos con ellos Hola Llama la pista La pregunta es Que mucha gente Hace fútbol Baloncesto Tenis Y muchos deportes Conocidos Y muy poca gente Hace skrino Podríamos hacer Que más gente Hiciera ¿Cómo creemos Que podemos hacer Que más gente Haga prima Es lo que quiere decir Nacho Pues ahí está Nacho Con el equipo Con el grupito De M11 De Maribel Oye Cantando parte De la entradilla ¿Has visto? Nos escucha toda la semana Es un campeón Con su padre Ahí en el coche Vamos Fan incondicional Con este capítulo Van a tener para varios viajes Sí, sí, sí Bueno Santiago Godoy ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Cómo conseguimos Que más gente Se apasione por este deporte? Aparte de una cosa Que es imposible Que es Replicar y clonar a Santiago 50 veces Y que dé las clases Con los adultos Porque ya nos ha dicho Y nos ha dejado claro Que era un imán Para la gente Que empezaba a practicar Esgrima Yo creo que Todo pasa Porque empiezan a oír Llamada pista Y en ese momento Ya descubrirán La magia de la esgrima Bueno Yo creo que la pregunta De Nacho Es de las más difíciles La hemos dejado Para el final Pero realmente Es complicada Porque es el kit De la cuestión Ojalá tuviésemos Una varita magia Que hiciese Que la gente Hiciese esgrima Yo creo Que hay parte Del trabajo Que ya se está haciendo Todo el trabajo De entrenadores En coles En promociones En eventos Que intentan llamar La atención De la gente Sobre la esgrima Porque realmente Es un deporte Muy visual Y muy chulo Yo creo que La gente se sorprende Y yo creo que Hay gente Que verdaderamente Si lo conociese más Lo haría Pasa por eso Y también pasa En mi opinión Y esto lo he hablado Con otra gente De creernos de verdad Que la esgrima Es chula Que es bonita de ver Que es como Un deporte Que pudieras ver En la televisión O ponerte un streaming Y ver una competición O sea Yo cuando empezaba Mis amigas me decían Oye ¿Puedo ir a verte A una competición? Y yo decía No, es que es muy aburrida Es muy larga Te vas a aburrir No, no Ven y me ves Porque a lo mejor Yo no te gusta Como yo tiro Pero tú ves a gente Hacer esgrima Y te puede interesar Y en algún momento Dado decir Oye, pues es una opción Para apuntarme Tenemos que empezar A creernos que la esgrima Es chula Y eso pasa Por ver esgrima Por hablar de esgrima A nuestros amigos Amigas Desde pequeños O sea, yo tengo Mucha gente Que trae a otros amigos Cuando empieza A hacer esgrima Porque no lo conocían Y de repente Quieren probarlo Porque su amigo Que se ha apuntado Hace un mes Dice que es muy chulo ¿No? Entonces Pues no hay una clave No hay una forma No es una línea recta De hago esto Y consigo Que más gente Se apunte a esgrima Pero bueno Yo creo que Todos los entrenadores Y toda la gente Esgrima Hace lo que puede Por llevar la esgrima Más allá de sus alas Yo creo Yo voy a ser un poco Abogado del diablo Y realmente Creo que pasa También por un elemento Que se va Un poco de nuestro control ¿No? Y es la difusión Que podamos llegar A tener de la esgrima Una es la difusión Y paralelamente El hacer un formato agradable Y seguible Y entendible ¿No? Siempre estamos diciendo Que la esgrima Es un deporte muy complejo Que muchas veces Juega a nuestro favor En el sentido Del desarrollo Del deportista Pero juega en nuestra contra En el entendimiento Que puede tener El gran público ¿No? Y creo que Hay que hacer Al igual que Podemos hacer Competiciones De exhibición ¿Sí? Con formatos Mucho más Cortos Mucho más Dinámicos Mucho más entendibles Para la audiencia Y que pasen También por Una Proyección A más gente De la que Son practicantes Ya ¿No? Porque la gente Hace fútbol Porque Ves el telediario Y Los deportes El 90% Es fútbol Es así La gente Conoce lo que ve Por la tele La gente Conoce lo que Lo que le dan Le dan Por Por sus sentidos ¿No? Ya sea lectura Ya sea visual Ya sea lo que sea Creo que hay que hacer Un pensamiento Del deporte Como elemento general Y encontrar Una manera De poder hacer Algo más Digerible Y creo que eso Nos dará Un punto A favor A la hora De que vengan Nuevos practicantes La idea Es que Y ya lo sabéis La gente Que llega a la sala Hay un alto Porcentaje De gente Que se adhiere A la actividad Es muy alto El porcentaje Esto puede ser Porque O llega la gente Que está muy interesada O porque realmente Tenemos un deporte Muy interesante Tenemos que conseguir Que entre más gente En la sala Y entrar más gente En la sala Es por gente Que nos conoce Y para que la gente Nos conozca Si que es verdad Que podemos hacer Trabajo de coles Podemos hacer Trabajo de promociones Pero a un nivel Mucho más general Tenemos que conseguir Que sea más visible Y tener una difusión Mucho mayor Muy bien Hombre Pues yo daría Dos consejos Para que esto suceda Y me voy a arrancar Con algo que nos dijo En su momento Julen Pereira Cuando la entrevistamos Y es Si queremos Que la gente Se apunte A Celes de Lima Que tiren con Julen Pereira Un asatito Y se van a engancharse Ahora no sé Cómo estará la agenda De Julen Si queremos que este sea La manera de hacer crecer El deporte en España Y yo creo La segunda es Aparte de que tenemos Que creer Hay que destinar recursos Digamos Muy enfocados A ganar visibilidad Nuestro deporte Es un deporte Que yo desde El desconocimiento Ya sabéis Que no estoy dentro Del mundo de las instituciones No dirijo un club No estoy En ningún tipo De asociación Estoy fuera Absolutamente De todo esto Yo tengo la sensación De que hay muchos deportes Que conceptualmente Pueden asemejarse Mucho a la esgrima Y que tienen mucho más Éxito que nosotros Entonces pienso ¿Y por qué la esgrima? Porque tiene todos Los condicionantes Para atraer A mucha más gente Entonces yo creo Que en parte Es que tenemos que hacer Un clic en algunas cosas Para abrirla A acercar la esgrima A la gente Y hacerla fácil Hacerla sencilla Y enganchar a más gente Y en parte también Porque en nuestra propia experiencia Todos hemos vivido Esos colectivos De personas De ya cierta edad No los que vienen de niños Sino los que ya vienen De adultos Que se enganchan Y que siguen haciendo esgrima Y practican esgrima Durante mucho tiempo Después de haberla descubierto Quizás A los 25 O a los 30 años Con lo cual No es algo que sea una fantasía Que nos estemos inventando Sino que está sucediendo A día de hoy Y lo que tenemos que intentar Es que esto siga sucediendo Y suceda más Muy bien chicos Oye Ya hemos superado las dos horas Objetivo cumplido Tenemos aquí un chaparrón Una chapa tremenda Llamada vista Por dentro ¿Queréis aportar algo más Antes de despedirnos De este capítulo número 100? Yo agradecer a todo el mundo Realmente Las muestras de apoyo Y de seguimiento Que tenemos Realmente Lo ha dicho Willy Es gasolina para nosotros Y yo me voy con Un sabor de boca Bastante agradable Por todo lo que hemos conseguido En 100 programas Si en 100 programas Hemos conseguido Que la gente Viva la esgrima hablada Con la misma intensidad Que la esgrima en pista Que vamos a conseguir Con 100 más Entonces Sí que Mi más sincera gratitud Mis disculpas Por si Meto la gampada En informaciones En tono En tono El mea culpa Como siempre Hace Maribel También Que es muy De rectificar Siempre una vez Bueno Una de una Y nada Muchísimas gracias A todos Es un placer Poder compartir Estos momentos Con vosotros dos Que me habéis enseñado Mucho Yo más a vosotros Pero vosotros a mí Mucho también Y nada Gracias a todos Los que nos escuchan Pues realmente Quien quiera que no Quien haya escuchado De manera tangencial Llamada pista O De manera casual Realmente Siempre hay una Conversación Interesante O una Conversación Graciosa Que Se puede sacar Y bueno Muchas gracias Igual agradecer A todas las personas Que se han tomado Su tiempo Para Mandar su Su pregunta Para construir Este episodio Número 100 Que no es cierto Que solo hayan construido Este episodio Número 100 Porque Lo que dice Willy Tener a alguien detrás Que nos escuche Al final es lo que hace Que todos los programas Salgan Y a pesar de que Santi no tiene Buenas palabras Para nosotros Porque es así Oye Que os he dicho Que me habéis enseñado Sí Bueno Gracias a Willy y Santi Por dejarme entrar En este proyecto Que yo creo Que es muy bonito Y que va a crecer Más aún De lo que ya ha crecido En el tiempo Que estoy aquí Y que también Me han enseñado mucho Voy a decir que Willy más que Santi Solo para Para molestarle No me molesta Tengo la marmita De autoestima Recuerda Sí Es cierto Y que De cada uno de ellos Me llevo Algo bueno Que aportar O sea que Si Dentro de 200 Dentro de 100 episodios Que estemos en el 200 Volvemos a hacer Algo parecido Seguro que Habré sacado Muchísimas más lecciones De estos dos señores Que me acompañan Y de toda la gente Que haya pasado Señores Eso sí que me ha aprendido De toda la gente Que haya pasado Por el programa Que aún queda mucha gente Por entrevistar No creáis Que nos hemos cansado Y con esto Nuestro episodio de hoy Como siempre Queremos invitaros A que os pongáis En contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión Y nos digáis Si queréis que hablemos De algún tema concreto O si tenéis alguna pregunta Lo podéis hacer a través De Llamadapista.com Barra contacto Redes sociales Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Telegram Tenemos canal en Youtube Que todavía no está actualizado 100% Pero poco a poco Vamos subiendo los contenidos De las temporadas pasadas Y sobre todo Si el contenido de este podcast Te gusta No te olvides suscribirte Compartir este episodio En cualquier red social Darnos 5 estrellas en iTunes Y comentar lo que queráis Tanto en iVoox Como en Spotify Muchas gracias por todo Por tu tiempo Por tu atención Y por tu interés En este maravilloso deporte Que es el Rima Nos escuchamos La semana que viene Hasta entonces Adiós Adiós Adiós